Bueno pues Bienvenidos todos a Este primer intento de podcast Es un piloto Es tan nuevo Que ni siquiera tenemos nombre del podcast Si se lo que corre uno pues ahí digan ¿De qué vamos a estar hablando? La idea del podcast es que estemos hablando De la temática de películas Pero no propiamente de la película en sí Sino de las temáticas que se desprenden de éstas Pueden ser películas, libros Canciones, obras de teatro Libros, etcétera Series Un ejemplo burgo sería Les decía a mis amigos que están acompañándome hoy Volver al futuro Si fuéramos a hablar de volver al futuro De la película no hablaríamos de la película Si no de los viajes en el tiempo Entonces hoy En este primer capítulo En este episodio Que lo que vamos a estar hablando Se desprende del documental De Social Dilema En español No me acuerdo como Como lo pusieron No sé si uno de ustedes ¿Se acuerdan? No, no recuerdo Creo que se llama igual Dilema Social o algo así Ok Bueno Bueno Se desprende la temática de este documental Ya hablaremos ahorita de esto Y pues Hablaremos de lo que es en sí Las redes sociales Las consecuencias Tanto buenas como malas Y de nuestra perspectiva Es importante aclarar Que nosotros no nos consideramos Que tengamos la verdad absoluta O una opinión definitiva Solamente somos amigos Que estamos compartiendo Nuestras opiniones En una plática Y Cada quien es responsable De Investigar por su propia cuenta Y se alcanza Sus propios criterios Sus propios criterios Sobre las temáticas Entonces aquí solamente compartimos Nuestro pensar Entonces Nos presentamos Yo soy Alfredo Soy la persona que hace los videos Del canal de Grillo Maldito Y Me acompañan Nueve y tres amigos Elías Luis Luis Hola Y Ana Hola Y bueno Este Empezamos a hablar un poco De la película Solamente para contextualizar El documental ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Se les hizo bueno como documental? ¿Si les abordó bien La temática? ¿O Se les hizo Drástico Dramático Un objetivo ¿Qué Qué piensan Primero De ese respecto Para ir Enfocándonos al tema? ¿Quién empieza? O sea Además No tenemos orden aún Ahí vamos viendo Bueno Igual Yo puedo comentar algo Bueno Yo Como experiencia profesional Llevo alrededor de 10 años Trabajando en lo que es Marketing digital Entonces De alguna manera He visto como La evolución del social media O de algunas redes sociales Como lo es Facebook Como la aparición de Instagram Snapchat Y de estas redes sociales Que pues han venido Teniendo como un auge ¿No? A lo largo de este tiempo Y la verdad es que El documental Lejos de parecerme Extremo Más bien Creo que ya era necesario Que alguien hablara De la realidad Detrás de las redes sociales ¿No? De ¿Qué es lo que pasa? O sea A mí sinceramente Me pareció súper extraño Que Netflix Hiciera como este Este tipo de documentales Aunque bueno Pues también Le gusta como que Meterse En este En estas polémicas Temáticas ¿No? También a Netflix Pero bueno Desde mi punto de vista Creo que Que es muy impactante Que personas Que trabajaron Directamente En la creación De estas redes sociales Que estuvieron detrás ¿No? De estos proyectos Desde su inicio Pues hablen De 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 su experiencia Desde este punto ¿No? Lejos de parecerme Eh Exagerado Pues te digo Yo creo que era necesario Que alguien Te comentara Que realmente Hay toda una psicología Detrás de las redes sociales Que como ellos mismos Mencionan Pues entre Más gente ignorante Detrás de esto Pues mucho mejor ¿No? Entonces bueno A mí me parece Súper interesante Que se ponga como Esta temática También en la Sobre la mesa Pero No sé También me preocupa Este Pues que a pesar De que tengamos Como estos conocimientos O que sepamos Que Pues que de alguna manera Las redes sociales Utilizan Nuestros datos Para vendernos cosas O para utilizarlos Para Para cuestiones Como más Este Pues económicas De venta Y así Eh Ay disculpen Ya se me olvidó Pero bueno La onda Es que Este Sí O sea A mí me parece Como súper importante Que se esté tocando Este tema ¿No? Porque Siento que a pesar de todo Gente que ha visto El documental Que tal vez Nunca ha trabajado Directamente Cuestiones de redes sociales O que no está Como inmiscuida En 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 estas Cuestiones Pues es como De que Ah sí Este Pues no me importa ¿No? No voy a dejar De utilizarlo Entonces Este Te digo Desde mi punto de vista Está genial Que se esté tocando Este tema Que realmente Sepamos Que estamos Aceptando Cuando le damos Eh Sí Sí quiero A Tanto a las Políticas de privacidad Que regularmente No leemos Es Porque son Larguísimas Y nos da Muchísima flojera Saber Pero pues bueno En las políticas De privacidad Las redes sociales Nos están diciendo Realmente Que están haciendo ¿No? Nada más que pues Estos temas No se tocan Y creo que sí Es importante Poder hablar De esto ¿No? De la realidad De cómo Utilizan nuestros datos Para seguir Aumentando sus ventas Tanto como Plataforma social Como Marcas Que usan Esta plataforma social Sí Pienso que mencionas De que es extraño Que Netflix Lo haya sacado A mí también De entrada Como Recomendaron Lo comenté Lo empecé a ver Sí se me hizo extraño Porque es como Como estarse Disparando al pie No entendí muy bien Cómo es que lo estaban Haciendo Pero bueno Así como menciona Netflix Como que le gusta Meterse ahí A las controversias Y también Otra cosa De lo que mencionas Que me interesa Es que nunca Leemos estos Las políticas De un sol Según Tengo entendido Que ahí está Todo lo que Están haciendo Simplemente Nadie Los va a leer Y yo Antes de ver Este documental Sí estaba En una posición De ¿Por qué se preocupan Tanto? O sea ¿Por qué se preocupan De que te van a robar Quién eres? No soy nadie ¿Qué van a hacer Con mi Con mi Información? Esa era como Un poco La idea Ignorante Que yo tenía Al respecto Y ya después De ver el documental Ya me di cuenta Que hay toda Una situación De manipulación Que va Muchísimo Más allá De lo que Yo pensaba Esta cuestión De que Lo que Cada uno De nosotros Estamos viendo En nuestro Newsweek Es singular Que no se parece A ningún otro Newsweek Y que te están Alimentando En base A lo que tú ves Y que están Grabando Y escuchando Todo Y todo lo que Te están Ofreciendo Las redes En base A eso Como dicen Los chavos Que literalmente Hasta se ponen A ver Cuántos segundos Estuviste Estalteando La foto De tu novia O sea Todo ese pedo Para crear Un perfil Psicológico Pero lo que De lo que Más me Impactó A mí Era que También yo Antes de Este producto De documental Yo estaba Pensando Bueno ¿Quiénes son Estas personas? ¿Quiénes son Estos malos De la película? Y el documental Lo que te viene A decir Es que realmente No es nadie O sea No existe No es un ente No es una compañía Así son ellos Los creadores Pero a la vez Mencionan mucho Que es una cuestión Ya de una inteligencia Artificial Que se está alimentando De nosotros mismos Y que no Ya ellos No tienen el poder Que ya no tienen La manera De hacer Que Google Dicierna De la verdad De la verdad Era verdad Que funciona A través de clips Y entre más personas Le den un clip A una Teoría Conspiranoica Este algoritmo La va volviendo Como Ah ok Si todos están Consumiendo esto Es que esta es la verdad Entonces la gente Empieza Este círculo Dicioso Donde la verdad Se va disipando Se va diluyendo Y las personas Ignorantes O que son De fácil impresión A estas teorías Pues empiezan a consumir Y a consumir más Este tipo de teorías Y la van pasando A lo suyo Entonces eso me pareció Como que Bastante Impactante Yo lo desconocía Totalmente A mi me pareció O sea Así de En la entrada general Que no da Una Información nueva O sea Han salido Muchas noticias A través de los años Sobre como Se están manejando Nuestros datos Y Y también Pues Intenciones A veces hasta Políticas Justamente Pues de manipulación En varios aspectos Para Convencernos De algo De hecho Si no fuera así Yo creo que las empresas Nunca hubieran podido Entrar a vender Por este medio O sea Llega un momento En que de plano Lo que más les convenía Es Por aquí puedo vender Justamente Porque está creado De cierta manera Pues Lo mismo que dicen ahí ¿Cuánto tiempo No gastamos nosotros Simplemente en Whatsapp Hasta por trabajo Si hago esto necesario Sí Bueno Yo de Como de manera general De en sí Del Bueno Película documental Porque es medio Película documental ¿No? Este Hace un switch ¿No? Sí lo sentí Un poquito Dramático Pero pues Sea la intención ¿No? Se siente más Más entretenido Y más porque Solo presenta Lo malo De De las redes O sea No recuerdo Que haya hecho Como un contraste Entre lo bueno Y lo malo Solo presentaba Lo malo Y medio Lo sentí Como satanizado Y más por esta música Que le ponían De 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 película Y lo hacía Lo hacía más dramático ¿No? Entonces de ahí No lo sentí tan Objetivo Pero siento que Sí fue muy interesante La La Esa perspectiva ¿No? O sea Poner eso sobre la mesa Que como dicen No es nada No es nada nuevo Pero creo que lo resume Muy bien Lo Lo lleva muy bien ¿No? Y más Esa parte interesante Que Que Intercala el documental Con la parte dramática No la parte Actuada Y también pues el final Que detienen al Chao Y todo ese rollo ¿No? Sí Creo que apresente Eso que estás mencionando Diana y tú De que Pues no es algo nuevo Realmente Sí se ha hablado Pero siento que Precisamente El hecho de que Si haya hecho A través de un De un producto Audiovisual Que está Pues está Manipulado Si hay una Manipulación Desde el Desde el hecho Que usen Ese tipo de música Pero siento que Sirvió para Para ampliar La temática O sea Generalmente Si se habla Pero muy por encima No tan No tan Interiorizado Y lo ves hablando A personas Que tal vez No lo suelen hablar Normalmente En su día a día Entonces Si el objetivo De ellos Era ocasionar Una Abrir el debate Pues creo que Lo han logrado Y Pues es válido Hacerse Hacerse Mediante el uso De los recursos De los padres Pero sí Definitivamente El documental Es un poco Que está Totalmente Cargado Hacia una posición De que Esto es malo Si mencionan Si mencionan Las bondades Pero muy así Como le dan Como tres minutos De la hora y media Pero sí Siento que Si dejan claro De que Esto originalmente No fue creado Para Para lo que Se está usando Ahora Ahí dice O sea Cuando nos corteamos El botón de like Realmente Nuestra intención Era Dar algo De amor De una motivación A la gente Que se sintiera bien Y se convirtió En otro pedo Ya se convirtió En una especie De droga Pero Eso ¿Qué piensan ustedes? O sea Es culpa de ellos O culpa del otro ¿Quién la convirtió En lo que es ahora? Estas empresas O nosotros? Yo creo que Hay culpa De ambas partes Obviamente Tiene que haber No sé Cómo plantearte Los insertan Como que Poniendo una etiqueta ¿No? Porque tampoco Es la intención Pero Sí tiene que haber Cierto vacío En nosotros Como individuos Para tener Que recurrir O para que Caigamos en una Adicción Sea la que sea ¿No? Así sea Literalmente A las drogas Que conocemos Fármacos Alcoholismo Y demás A que sean Los videojuegos Y a que sean Las redes sociales Y a que sean Unos likes Entonces En esa parte Nosotros Y digo Como sociedad Pues tenemos Culpa En la manera En como estamos Educando Y también En lo que estamos Dejando Que Agarre Nuestra percepción ¿No? Y o sea Sobre las ideas Que nos vamos Formando Y la otra Y la otra parte Es también Cuando la empresa Se da cuenta De que algo Se le está dando Un mal uso Que está teniendo Unas malas consecuencias Oye ¿Por qué no lo quitas? O sea Si tú tienes el poder Y estás viendo Que afecta al individuo Y que afecta al entorno ¿Por qué lo mantienes ahí? O sea ¿Por qué llega el punto En que dices No pues la dignidad humana No me importa Porque prefiero Estar ganando dinero Y pues bueno Allá que se agarras El mundo Al fin y al cabo Yo que lo creé A lo mejor Puedo tener Un poco más De control Sobre lo que hago Con mis aparatos Que aquel Que pues simplemente Lo está usando Por gusto O por necesidad ¿No? Es lo que habla ¿No? De que faltan Regulaciones Que no hay regulación En casi nada En esta situación Regulaciones legales A los medios Bueno o sea Comentabas De quién era la culpa Si de la plataforma O de las personas Yo digo que más bien No hay como culpables ¿No? Y tampoco Me podría poner Como en el papel Como de Somos víctimas De las redes sociales ¿No? Porque pues de alguna manera Este como lo comentabas ¿No? O sea Tal vez ellos Cuando comenzaron A crear Este tipo de plataformas Pues tal vez Sus objetivos Si eran Acercar a la gente ¿No? O no Porque bueno También hay como La internet Por ejemplo ¿No? O sea Ni siquiera Era algo Como abierto A las personas ¿No? Regularmente Como que todas Estas tecnologías Pues vienen Como que probándose Para otras Cuestiones Como bélicas ¿No? O sea Siempre Este tipo De tecnologías Se desarrollan Para otras Cuestiones Menos Para por ejemplo Lo que Lo que funciona Ahora O para Una de las funciones De las redes sociales Se supone Que es Acercar a las personas ¿No? Este Poder como Estar en contacto Con la gente Que quieres Que quieres En donde quiera Que estén ¿No? O saber De aquellas personas Que tiene mucho Que no sabes Donde quiera Que estén ¿No? O sea Yo siento Que también Por ejemplo Esa función De las redes sociales La misma La misma gente Que comenzamos A apropiarnos De las redes sociales Le fuimos dando Ese sentido ¿No? Porque Te digo O sea Si nos vamos Como para atrás Regularmente Todas estas Tecnologías Pues Salen Pues porque Se les escaparon De las manos ¿No? Y más bien Yo creo Que pues No hay culpables ¿No? Más bien Podríamos decir Que hay responsables ¿No? De alguna manera Y pues O sea Está en la cuestión Como obviamente Pues la empresa Gana ¿No? Pero también Realmente Como lo comentaba Diana ¿No? ¿Hasta dónde Las redes sociales Pueden llenar Mi vacío O ese como Sentimiento Este Tal vez Como de De aceptación Que estoy buscando ¿No? Porque pues También hablan Como mucho En el documental De esto ¿No? De la psicología Que hay detrás Del desarrollo De todos estos Algoritmos Y de todas Estas Tecnologías ¿No? Y por ejemplo Justo algo Que me llama Mucho la atención Es Y que ahorita Que estábamos Hablando de esto Me vino A la cabeza De por ejemplo Las interfaces ¿No? De Facebook Yo recuerdo Cuando comenzó Facebook Como el diseñito Que se veía ¿No? Bueno la interfaz O sea el diseño Que vemos nosotros En la computadora ¿No? Este Yo por ejemplo O sea empezaron Como que así Y ya después Empezaron a hacer Por ejemplo Las páginas De Facebook ¿No? Que son exclusivamente Para empresas Y como estas Interfaces O sea ahorita Haciendo como Un recuento En mi cabeza De esta Como evolución Del diseño Esta evolución Visual Pues también Ha sido una evolución Psicológica ¿No? O sea que poco a poco También También Como Como que estos diseños Los adaptan De acuerdo Como a nuestra Psicología Para que decidamos Por ciertas cosas ¿No? Y eso que decías tú Sobre Que los Timelines Son totalmente Distintos ¿No? Ha sido Desde mi punto de vista Una misma evolución De De esta Psicología ¿No? Que vienen utilizando Para poder De alguna manera Dirigirnos Hacia ciertas Acciones ¿No? Porque en realidad Pues si te dirigen ¿No? O sea de verdad Hay algo así Detrás De las redes sociales O sea yo cuando tú Estás detrás Cuando eres quien Compra la publicidad Cuando eres quien Realiza una estrategia O sea imagínate Yo llevo Más de 10 años Trabajando en Agencias de publicidad Que se dedican Al marketing digital Y Si dentro De estas Agencias ¿No? Hacemos como todo Un estudio Un benchmark ¿No? O sea de De analizar A tu competencia ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo se ve? ¿No? ¿Qué le está funcionando? ¿Qué no le está funcionando? ¿Cuánto le voy a pagar A Facebook Para que te vea? ¿Quién te va a ver? ¿No? O sea como O sea si detrás De todo Como el trabajo Que se hace Dentro de una agencia De publicidad Hay como toda Esta estrategia De comunicación Para que tú Me compres algo O sea no No quiero ni pensar O bueno Este documental Creo que nos retrata Un poquito mejor ¿Qué hay detrás De estas grandes Corporaciones? Pero ya no Aquí Ni siquiera Aquí en Google México ¿No? O sea ya en Silicon Valley ¿No? O sea ¿Qué es lo que Realmente está pasando En donde se están Desarrollando Como todas Estas tecnologías ¿No? Entonces pues Bueno Yo lo veo como Como de esta forma Que es también algo Que me Que me encantó De documental ¿No? Que realmente Si te hablan Como de esta cuestión Psicológica ¿No? Y lo veo Y lo comparo Como con estos Procesos evolutivos Pues que esta evolución También ha sido Una evolución Psicológica ¿No? Fíjate que Hablando de esa parte De psicológica A mí lo que sí Me pareció Como bastante Maquiavenco Es que no solamente Ellos se dirigen A atacar La psicología Que saben Que tengamos Sino que ellos La modifican Y crean en nosotros La psicología Que ellos quieren Que tengamos Entonces es como No sé Está medio O De ciencia ficción ¿No? ¿Everías? Bueno A lo que Mencionabas De quién es el culpable Creo que no hay Como un culpable No creo que es Oferta Oferta de demanda ¿No? O sea Casi que nos dan Lo que queremos Y luego ya pasaron A eso que tú dices Que nos hacen creer Cosas que No queremos ¿No? Pero creo que la oferta De demanda Es lo que ha provocado Este como Como desarrollo ¿Qué otro punto Habían mencionado? Ah, lo de Acercar O sea Normalmente Este era digital Se vendía como que Pues acercaba A las personas ¿No? Puedes estar en contacto Con cualquier persona En cualquier parte Del mundo Y me acuerdo Que se vendía eso Cuando yo estaba Cuando era estudiante Que la era de la globalización Y que todos Vamos a estar unidos Y ese tipo de cosas Pero en realidad Ahora lo que ha provocado En realidad es Separarnos Desde el punto Desde el punto de vista De la polarización O sea Lo que tú mencionabas Que cada Como Cada usuario Cada computador Es como un mundo Y la La El internet Te va Mostrando Como las verdades Que tú Que tú Aceptas Porque no hay como Una verdad absoluta ¿No? Para todo va a haber Verdades diferentes Y lo que hace Este Google O estas redes sociales Son como presentarte Las verdades Que tú Aceptas Más fácil Entonces Creas como nichos De personas Que Que tienen verdades Muy 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 diferentes Y pues se ve ahorita Con las ideologías ¿No? Están los ateos Los religiosos Las feministas Los machistas Y Y todo eso ¿No? Entonces lo que Según se había creado Para unir Ahorita está Está Polarizando ¿No? Está Haciendo que se divida La población Y de hecho Y eso También es medio Conveniente Para las Para las empresas ¿No? Si tú como marca Te 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 pones como un sellito De identidad De que Ay yo marca Soy feminista Pues todas las feministas Van a ir Contigo ¿No? Te puedes Te puedes Vender de esa Forma Que eso lo han hecho Marcas Lo han hecho Artistas ¿No? Por ejemplo Bad Bunny Que ahora empezó Con esta Como campaña Que es feminista Y que Ella perrea sola Y no sé qué ¿No? Esto Y también le sirve El hate O sea Que hay estos Seguidores Que van a Apoyar su Movimiento Y hay otros Que le van a tirar Pero pues En internet No No hay interacción Mala O sea Un like Vale lo mismo Que un dislike Un buen comentario Es lo mismo Que una ventaja De madre Entonces Polarizar Ayuda un chorro A la interacción En internet ¿No? El típico Divide y vencerás O sea A las redes sociales Les funciona De maravilla Sí No hay publicidad Mala Las marcas Exacto Y sí A mí me sorprende Por eso va a ganar Sí A mí me sorprende También Que se Se vayan tan rápido No sé si es una idea mía No sé Si ustedes están de acuerdo Pero Estas marcas Que usan Estos símbolos Y se Van hacia Estos colectivos Y se me hace Como que Están usando O sea Ajá Como lo hizo Como Doritos Rainbow Doritos Rainbow Ajá De la nada Doritos dijo Voy a hacer mis Doritos Rainbow Y Calvin Plain Ajá No son No son Pero Sí O sea De esta cuestión De la separación O sea Sí me parece Una ironía Que estamos viviendo Sí Yo me acuerdo También eso De que se nos vendía Las redes sociales Como Como lo que iba Unir al mundo Y terminar Con la separación Y sí Irónicamente Siento que estamos En una de las épocas En la que estamos Más divididos Ajá Y Solamente En cuestiones De ideología Y Sino También se volvió Una cuestión Física O sea Ve Ahorita estamos teniendo Este meeting Por Por Zoom Yo hace dos años No hubiera Pensado que Pudiéramos Hacer esto Por Zoom Ni siquiera No sabía Ni siquiera Sé que existía O sea Y Es cómodo O sea Es la comodidad Y Irónicamente Esta herramienta Que era para unirnos Y siento que Nos está separando Más Y pienso A manera personal Pienso que Toda cuestión Que ocasiones Finalmente Independientemente Del uso Para el que fue creado Originalmente Es una división Siento que Es más Lo que está Siendo Empleado De una Manera Incorrecta Estamos más Separados Y en la era De la información Más desinformados Que nunca Y eso De las Noticias Falsas Que viajan Más rápido Que las Noticias Verdaderas Y ya es como Una referencia Que a mí me cae A mí me cae bien mal O sea Yo di clases En los Dos años pasados Y una de las primeras Clases Daba clases De ciencias Era saber Cómo discriminar Información Entonces decía Facebook No es una buena Fuente De información Porque yo lo veía En mi casa De que mi hermana Como yo soy El que sabe De ciencia De la familia No sé El que estudia Algo relacionado Siempre que salgo De ciencia Mi hermana Me pregunta Oye De que vi Esta cosa Que sirve Para aliviar No sé qué Un remedio Y ella le preguntó ¿Dónde lo viste? En Facebook Y yo No, si es en Facebook Ni me pregunten Ni lo tomes Como Como verdad Y así Me preguntaba De que Oye Que vi No sé qué No sé qué ¿Y dónde lo viste? En Facebook Y era como algo Muy constante De que Facebook Lo utilizaban Como una Este Referencia De información Y pues No debe ser así Y luego ya Medio se disfraza ¿No? Porque Facebook Pues obviamente Páginas de divulgación Científica Hacen como Sus páginas de Facebook Para ser más Amigables Pero pues son De divulgación científica A nivel Como de De la raza ¿No? A nivel para Para la raza De tipo Discovery Tipo Ese tipo Que no es No es No son plataformas Para científicos Y personas que saben Del tema Sino para la población En general ¿No? O sea Discovery Se puede Entonces no puedes Tampoco confiar Al 100% En ese tipo De De fuentes Discovery No es una No es una buena fuente De De información Ni national Ni todas esas parecidas ¿No? Y medio ahí Se disfraza Este Y ya como que Entonces de ahí Ya se lo toman Como referencia Pero sigue siendo La misma fuente ¿No? Facebook Entonces no No es confiable Pero también Es una cuestión Generacional ¿No? O sea Son los adultos mayores Los que igualmente Tienen a A creer Más fácil En estas cuestiones De Que ven en internet Y hasta cierto punto Lo entiendo Sí, de hecho O cuando ya lo ves En un joven Es donde dicen Mamá Es que estoy contigo Sabiendo esta tu capacidad De discernir Tú creciste con Con este pedo Tú creciste con los medios Sí, sí, sí Ellos no Ellos no tienen por qué Los adultos mayores No tienen por qué Suspechar Que este pedo Está plagado De gente Con la intención De te informar Por Por obtener Likes Y visitas O lo que sea Pero tú que eres joven Que pedo contigo O sea Que tú no tienes La capacidad De discernir Ajá Sí Y se entiende Porque Antes Pues había Muy pocas Fuentes de información Y normalmente Lo que les decían Lo tomaban como Como verdad Ahora estamos Rodeados de un montón De información Entonces ahí es donde Debemos saber Este Discriminar Y interrumpir Perdón No, pero Incluso por ejemplo No solo en Facebook Incluso en Twitter O YouTube Exacto Sí, sí O sea Hay que aprender A discriminar La 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 información ¿No? Yo recuerdo hace No sé Como unos Cinco O seis años Yo creo Compré un libro Que se llamaba La googlización De todo ¿No? Y en ese libro Justo hablaban De lo que estamos Viviendo ahorita ¿No? O sea Alguien te pregunta algo Y tú le dices Googlealo ¿No? Así como si Google neta Tuviera así Toda la verdad Absoluta ¿No? Y hasta te enojas Así de Güey Pues googlealo ¿No? Y es así como de Güey Tampoco es tan fácil ¿No? Incluso en los buscadores De Facebook Para poder posicionarte Hay dos maneras De manera orgánica O pagando Pagando es como que Muy visible ¿No? Regularmente te lo anuncia Te dice que es un anuncio Viene en otro colorcito Bla, bla, bla Pero puede haber páginas Que tienen información Súper chida Que realmente No te van a salir Ni en la primera Ni en la segunda Ni en la tercera Página de búsqueda De Google Que es hasta donde Llegamos ¿No? O sea Es más Muchos ni de la primera Pasan ¿No? Entonces Justo ¿No? O sea Tú ves la La página Buscas tu pregunta ¿No? Este Y te sale En la primer Tú crees que todo Lo que te sale En la primera hoja De búsqueda Es La neta ¿No? Cuando en realidad Pues no O sea Puede haber una página Ahí que está posicionada Porque Porque tiene buenas Etiquetas Su página Porque tiene Una buena Redacción SEO O buenas palabras Clave Que la hacen Posicionarse O porque pagó A Google ¿No? Y eso no quiere Tampoco decir Que realmente Tienen la verdad Absoluta ¿No? O sea Hay muchas páginas Que te salen En la primera Página Que definitivamente Son puros Fake news ¿No? Y con YouTube Pasa lo mismo Cuando tú entras A la página De YouTube Que empiezas Como YouTube te comienza A recomendar Videos ¿No? Y tiene la misma Función Que Facebook Te va poniendo Como su catálogo Para que tú Vayas decidiendo Para que al final Eso sea lo único Que veas ¿No? Y es justo Lo mismo ¿No? O sea En YouTube Por ejemplo A mí me sorprendía ¿No? En algún momento A mí me gusta mucho El arte sonoro Y en algún momento Dije Bueno Quiero aprender Y bueno Y el software libre ¿No? Por obvias razones Digo Tengo redes sociales Y así Pero Pues yo uso Fedora Y Linux ¿No? O sea La verdad es que Este Lo que más pueda Como cuidarme Así Mis redes sociales Las tengo como que De verdad Así súper cerradas Y alguien me etiqueta Tengo que revisar Yo antes O sea De verdad Ya cuando trabajas En esto Como que si Empiezas a tener Un poquito No, no, no Pero bueno El punto es Que yo dije Bueno Me late el Pure Data Y encontré Un canal En YouTube De Pure Data O sea Tiene como Toda una O sea Desde la A la Z Del Pure Data ¿No? O sea Desde lo súper básico Allá Ondas como Más elaboradas Tal vez ya Metiéndole un aparatito Con sonidos MIDI Y cositas así Y justo en este canal Que tenía Como 15 Suscriptores Que sus videos Los subieron Hace 10 años Y sus visitas Eran de 30 visitas 50 visitas 70 visitas ¿No? Teniendo ahí De verdad La Clase Las clases O sea La enseñanza ¿No? Y de repente Pues veo El video Despacito Que llegó A no sé cuántos Millones De reproducciones Que O sea Y ahí es cuando digo Fuck ¿No? ¿Qué onda? ¿No? O sea Hay información Súper valiosa Súper valiosa En las redes sociales Pero está súper escondida ¿No? Digo No quiere decir Que no lo haya Pero O sea El punto que voy Es de que Ninguna De las De las redes Ni los buscadores Ni las redes sociales O sea El otro día Estaba leyendo un dato De verdad Súper alarmante Y que es como El 70% De los contenidos En Facebook O en redes sociales Son fake news ¿No? Entonces Por ejemplo Yo también De las paginitas Que sigo De repente Veo como Este No sé Por ejemplo Yo estoy como En ondas de volaria Y de repente Veo que Las páginas Que sigo No sé Una chica Subió algo De que Las trenzas No sé qué O tal planta Te ayuda para esto Y de repente Esa misma Lo ves en otra página Y nada más dice De tal página ¿No? Sí Órale Sí está chido ¿No? Pero güey Ya lo vi 20 veces O sea ¿Por qué Si realmente Tienes una página Y eres creador De contenidos O algo ¿Por qué Neta No haces Como una investigación Un poco más profunda O haces algo tuyo ¿No? O sea Es algo que me he dado cuenta Que se repite mucho ¿No? O sea Que tú lo ves Y dices Guau Está súper interesante Y que ni siquiera Te das la tarea De darle un doble check ¿No? O sea Lo voy a compartir ¿No? Y ahí es Con mis sueños Ni siquiera sabemos Que estamos compartiendo Y en esto Precisamente De las fake news A ver Ustedes Personalmente ¿Cuál es Cada uno de ustedes ¿Cuál es su método De identificación De una fake news Diana? Pues mira Para empezar Bueno yo La única red Que puedo decir Que veo Aparte de Whatsapp Es Facebook La verdad es Que tengo Twitter E Instagram Pero Ni los abro Más que una vez Al año ¿No? Y Facebook Pues yo ya O sea Lo tomo Como para ver memes O ver Qué pasó de nuevo Con algún conocido Y nada más O sea Como una fuente De noticias De verdad que Pues no No lo puedo Tomar en cuenta Y las veces Que lo llego A tomar en cuenta Pues obviamente Trato de ver Quién fue Quien lo publicó ¿No? Y Y si digo Y si hay una fuente Detrás O sea Si no es como Que ahí lo escribió X conocido Pues básicamente Trato de irme A la fuente Pero Si dejo Siempre Pues el beneficio De la duda Mejor Porque la verdad Es que O sea En Facebook Y en las redes Nunca vas a saber Que es verdad Y que no Y si ya sabemos Que la mayoría No es verdad Pues obviamente Te hace dudar Hasta de lo que Si es verdad Fíjate que Fíjate que eso Que dices De quien lo publicó Es algo que Ya lo aplicó Un chingo O sea Yo tengo Amigos que se quejan De que tienen personas Que comparten Fake news Y yo Bueno Esos valores Todos son chingos Es tu filtro De pendejos O sea Ya sabes Si lo publicó Tal persona Ya sabes Que es mentira Y eso Solo era mentir Pues Si es cierto Es cierto O sea Es que si está Padre Porque como Lo comenté Dice que las personas Con tiranóicas Que si tienden A ser Antivacunas También tienden A ser De que Creen que la tierra Es plana Y cosas así Entonces Cuando detectas Una persona Que no más Comparte este tipo De noticias Ya sabes Que Esta persona Ni checa Ni lee Ni nada Y todo lo que Compartes Fake news Entonces No sé Entonces tu manera De detectarlo Es ver Quien lo publicó Directamente Una Una de mis maneras Es Quien Quien lo compartió O sea Incluso tengo Algunos Contactos Que Es la cuestión Opuesta O sea Si quiero Saber de un tema Voy a buscar Ese contacto A ver Que ha publicado Al respecto Porque Sé que es una persona Que se investiga Y todo Y tú Elías Y Liz ¿Cuáles son Sus métodos De detección De fake news? Híjole No Pues yo también Este Trato como De no dejarme Mucho Pero cuando Llego a ver Como que Algo Así Este De repente Yo tengo Como que Muchos amigos Ahí Grillerones En mi En mi Muro ¿No? Entonces Pues de repente Ya cuando veo Que una nota O una noticia Ya la repitieron Dos Tres personas O ya emitieron Es como de Ay ¿A poco Si pasó eso? ¿No? Entonces ya como que Me pongo a A ver los medios ¿No? Por ejemplo Cuando alguien comparte Una nota De algún periódico Bueno Primero me fijo Que sea un periódico Como real ¿No? O sea Que Que si sea como La fuente ¿No? Porque muchas veces Te ponen El universal Punto No Punto co O no No sé Ni siquiera Es como El universal Aquí de México O muchas veces De verdad Si hay como Páginas específicas Para hacer Fake news ¿No? Tal cual Entonces bueno Si realmente Yo quiero compartir La nota Pues checo primero De qué medio es Y creo que también Es como bien importante Darle click A la nota Entrar Y ver lo que Realmente se está Concediendo Porque luego Muchas veces Hay opinólogos De titulares Que dices Güey Y dice ¿Qué alejiste? Güey No lees ni madre Yo creo que somos O sea que son los más ¿No? Los que nada más Ven el pinche titular Y dicen Y ya están ahí Aventando el pedo Y así de que Güey No entraste a la nota ¿Verdad? Ajá Exacto Sí Ya güey Y de hecho Creo que casi así Se crean Bueno Sí Creo que es una manera En que se crean Las noticias falsas Porque si bien Normalmente Las noticias Falsas Tienen como Títulos Amarillistas Y a veces La nota Como original De donde se Crea esa noticia Falsa Pone un título Amarillista Que es falso Pero ya si Entras a leer la nota Ves la verdad Y no tiene nada Que ver con el Con el título Es como Contrastante Es una técnica Para llamar la atención Entonces lo que hace La raza Ajá Exacto Lo que hace la raza Es que ve el puro título No entra a ver la nota Y ya se inventa La noticia Entonces es como Un teléfono descompuesto ¿No? De como sucedió Con lo de Anabel Que también fue como Un error De traducción Y también Vi que otra La de Algo del espacio Algo de que se encontró Vida O En Venus O no sé Y ya empezaron Y ya se encontró En vida Y ese fue el título Amarillista Pero en realidad Fue de que Se encontraron De que compuestos Que pueden ser De que Residuos De organismos O algo así No decía exactamente Que era vida Y ya empezaron Ah ya hay extraterrestres Ya hay cosas así No es como Un teléfono descompuesto Que surge a partir Del puro título Ni siquiera la información Que nos está dando Esa noticia Que no surge Como una noticia falsa Hay noticias Que sí surgen Como falsas Que son específicamente Que hay Este Páginas Para eso Y que lo hacen De forma Como de comedia Y hay otras Que sí surgen Como con malicia Pero estas noticias Falsas Está bien chistoso Que es por el puro título No pusieron Nada de información La gente No lo fue a leer Oye Pero están O sea Está también El otro lado Hay gente Que sí de plano No lo lee Ni verifica Y comenta Pues creyéndose Lo que vio Lo primero que vio Pero hay otras personas Donde a pesar De que saben Que es falso Lo están compartiendo Como si fuera real Nada más Para ver que Que la gente Ahí discuta O que se crean Cosas que nada Que ver Eso ya es Un sociópata Sí Sí es solo O sea Está gacho Y él no más Quiere ver el montón Con los demás Sí 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 Literal Porque sabe Que hay personas Que se lo van a creer O sea De que déjame Viendo esta mentira Y reírme De la raza Que sí se la cree ¿No? Sí Es de que Lo de las Tampoco se me hace Algo Tan antiguo Se me hace que es algo Que ha ido agarrando fuerza En los últimos años Porque yo me acuerdo Que antes no era Tan Tan recurrente Como es Hoy en día Que hoy en día Ya Lo Lo Es encontrar Una noticia Verídica Este Pero no sé Si se acuerdan De este hecho Para mí fue como En mi vida personal Fue como que A Patricio Ahí detecté Que en internet Existían las fake news Y la gente que no lee Y que nada más comparte Y que le vale madre Y nada más quiere Ver el mundo arder Y tener La razón De alguna mamada Y ¿Se acuerdan Cuando el de Forman No era famoso Y sacó una nota De que El gobierno No sé cómo había estado Había vendido Los derechos Del himno nacional A Japón O una madre así Ah sí Y que todos Empezaron a compartir Como si fuera real Yo me acuerdo Un chingo de eso Y un chingo De contactos Compartiéndolo Súper indignadísimo De que Güey Para empezar Al chile Ni te sabes El himno Pero bueno Pero si estaban Indignadísimos Estaban chistosos Porque había Raza indignada Y el raza Que el himno Estaba bien culero Como quiera Así de juego Pues vamos a hacer Otro más chido Que pinche Indobanco Pero si Para mi Fue como La primera vez Que recuerdo Que una fake news Se haya apoderado De De las redes A nivel nacional De que muchos Estaban hablando De ese pedo De forma Que todavía No era Conocido Y fue cuando Güey Dice el reforma No el reforma Sí Fue la primera vez Que yo Yo me acuerdo De unas Que hayan compartido Tantos contactos Yo las que más Recuerdo Son La muerte De X Famosillo Que de repente Esto es súper viral Y Y luego ya Busca sin nombre El vato Súper vivo Acá Tocando Y todo Pero 30 personas Ya lo compartieron Asegurando Que se murió Sí Eso pasó Todos los años Todos Rip Chabelo Hashtag Rip Chabelo Sí Esas fueron Las primeras Siento que fueron Las primeras Fake news Que se hacían Virales De que se murió Pero antes De las redes sociales Sí Antes de las redes sociales Se murió Paul McCartney Que la neta Creo que Más bien En las noticias Siempre hemos visto Fake news O verdades Distrasadas O verdades a medias Chupacabras La neta O sea De repente Hay un noticias Que digo Güey Claro que no Yo estaba ahí Y digo Claro que no O sea Bueno Como Como comunicóloga O sea Sí puedo decir O sea O me atrevo A decir un poco Como esta parte De Este Siempre nos han mentido Las noticias Siempre nos han dado Como verdades a medias Y así La cuestión aquí Es que de alguna manera Nosotros como que Tomamos el poder ¿No? Y entonces Pues gracias a las redes sociales Esto se amplifica ¿No? De hecho O sea Se amplifica ¿No? Nos llega a más personas Y pues ya Ahí es cuando empezamos Como a salir Los partidarios De tal o cual ¿No? Y es muy chistoso ¿No? También como tomamos Partido en las redes sociales Que hasta muchas veces Ni siquiera nuestra vida Personal Realmente Ya físicamente Hablando así Podemos Tomar ¿No? O tomamos ¿No? Es como que algo que Que de repente yo veo Amigos que se están peleando Así por cosas Que digo Güey ¿Te cae que piensas esto? O nada más Estás ahí como que Molestando ¿No? Y que pues En su vida Son así como De que ni se meten Con nadie ¿No? Y es muy chistoso También como En las redes sociales Podemos como Como hasta Incluso ser Otras personas ¿No? O sea es como Bueno a mí me parece Muy extraordinario ¿No? Fíjate que Esa que me hicieron Me pareció muy interesante Y No sé cómo Diferenciar ¿Cómo ¿Cómo le llamarían Ustedes a una Manipulación De la información Por un medio Formal Sin decir Que es una Fake news O porque Yo entiendo Una fake news Una fake news Como Como la cuestión Del himno nacional Algo muy O O la tierra plana O cosas muy así Muy Muy bobas Que no sé Cómo llegan A Certa entreguiles Pero eso Es lo que Concibe una fake news Pero luego Cuando un medio Formal Manipulación ¿Ustedes también Llamarían Es una Fake news? Pues En sí lo es Pero La palabra Fake news Culturalmente Tuvo auge Ya en las redes sociales ¿No? Yo lo veo Cada que hay una manifestación Que dicen Hubo tanto Y dicen No seas monono O sea Estoy viendo la pincha foto Y no No es cierto Sí Pero sin Y le inflan Un chingo los números Entonces ¿Eso cómo lo diferenciamos? ¿Una Una Una ¿O cómo Una fake news La metemos Entre la misma Categoría De vacunas Y demás? ¿O qué Diferenciación Hacemos entre Ambos? Híjole Yo creo que Yo creo que Catalogamos Una fake news O una fake news Desde el momento Que no viene De un medio Oficial ¿No? Entonces Ya cuando viene Como de un medio Oficial Aunque nosotros Sepamos que Están manipulando O que no están Diciendo la verdad Pues creo que Muchos ya no La considerarían Como una fake news ¿No? Más bien sería Como tú lo comentas Como una cuestión De manipulación ¿No? O sea Yo Como que lo veo Y digo Bueno Tal vez una fake news Puede ser fake Porque no trae Una fuente oficial ¿No? O Como que De inicio Esa podría ser Como una de las Características ¿No? Y si partemos Partimos de eso ¿Perdón? Pues igual Y podemos dejarlo Como una manipulación ¿No? Porque regularmente O el discurso Que yo veo En los diferentes medios Que no son Las redes sociales Sino en los medios Ya en general Es eso ¿No? Cuando dicen Una fake news Es de que Alguien inventó Un rumor De que lo subió Una página Que no es como Un periódico Oficial O confiable Este O Pues sí Un periódico Oficial Más bien ¿No? Porque bueno Confiable es bueno Tengo mi duda ¿No? Pero a lo que voy Es esto ¿No? O sea Periódicos Por ejemplo Aquí en México ¿No? Que está como El Excelsior El Universal Y así que ya sabemos Que tienen ciertas Líneas políticas ¿No? Porque al final Cada medio Toma sus líneas ¿No? Pero bueno Independientemente De eso yo creo Que dentro De la definición De fake news O dentro De las características Una que se podría Tomar en cuenta Es esa ¿No? Que no están En un medio Nacional Este Así como De los conocidos Entonces yo creo Que pues Si nos vamos Como a este sentido Pues las noticias Falsas O manipuladas Pues solamente Serían eso ¿No? Pero pues no sé Es como que Mi perspectiva Yo creo Yo creo Que hay Fake news Hasta en Los periódicos Y noticieros Oficiales O sea Nos vamos Al ejemplo Más burdo Porque no me quiero Meter tampoco Acá en Temas que puedan Como que Causar conflicto Pero en los programas De chismes O sea Un X famoso Podría decir Algo de tres minutos Donde solamente Lo cortan Para que diga Un enunciado Que ya suene todo mal Aunque no fuera Su intención para nada O sea Eso también lo hacen En otros ámbitos No solamente En los programas De chismes Y lo vemos Desde que Algún noticiero Tiene Pues la frecuencia De hablar Por ejemplo Bien de tal político Siempre Y del otro mal En vez de darte La información Y ya que uno Se haga su juicio Y punto ¿No? O sea Si tienen cierta tendencia Y otra cosa Es que luego Aún cuando te dan La verdad Están esas noticias Manipuladoras Donde por ejemplo Hay El No sé El En vez de decir Que el 70% De la población Ama a los perritos Que serían la mayoría Te dicen El 30% De la población Odia a los perritos Y tú ya estás viendo El 30% De la población Odia a los perritos Y se hacen barbaridades De cosas Que ni siquiera Eran de la mayoría Este Pero pues Te lanzan la noticia De una manera Pues que con las palabras Te convence a ti De algo ¿No? Sí Yo también pienso Que en ellos Se utiliza mucho eso Lo lamentable es Pues en los medios Como dices tú De chismes O así Pues a lo mejor Son cosas que nos dan risa De repente Pero imagínate Como que a la persona A la que se la apliquen Si le causa Cierto conflicto Interno Pero también A mí lo que me impresiona Es cuando lo usan Y siento que lo usan Un chingo Un chingo En los políticos Siempre Siempre les cortan Un cachito Que era fundamental Para darle contexto A lo que hicieron O nada más Ponen lo que dijo En escrito Y totalmente Fuera de contexto Una manipulación Súper Súper cabrona De ese tema Oye Y perdón Y ahorita que hablas De políticos Por ejemplo Algo que también Me ha llamado mucho La atención Como De este Andar en Las redes sociales Es como Incluso se han convertido Hasta como En los medios Oficiales ¿No? O sea Por ejemplo Mucha gente Desacredita Twitter ¿No? Así como De que Ah Twitter Ya murió Twitter No sé qué La verdad es que Yo me acuerdo Cuando empezó Twitter Que era como En las noticias Era lo que Ah sigue nuestro Twitter ¿No? O sea era como Facebook el coto Twitter lo serio ¿No? O sea como Es que seriedad Con la que nació Este Twitter ¿No? Entonces Este Los medios Te invitaban A seguirlos En su Twitter Para estar como que Minuto a minuto Sabiendo qué onda Con la información Y era real ¿No? O sea Bueno yo estuve como Tuve oportunidad De trabajar en medios Cuando comenzó Como el auge De Twitter Y de verdad Era casi Minuto a minuto Estar lanzando Noticias ¿No? Y te das cuenta De la cantidad De información Que hay ¿No? Que a veces Hoy comentábamos Ni siquiera te da Chance Ni de descartar Ni de Ni de realmente Decir Bueno esto sí Esto no Porque hay Tanto Que Solo Corre Sigue Y sigue Tu timeline ¿No? Pero bueno O sea A lo que voy Es que también ¿No? O sea Como Twitter Por ejemplo Ahorita Los políticos Los deportistas Los deportistas ¿No? O sea Como que Hasta incluso Músicos Este Utilizan Esta red social Para Para dar a conocer Ciertas noticias Importantes ¿No? O Incluso Este Yo lo veo mucho Que se utiliza mucho En la política ¿No? Y mucha gente Te digo ¿No? O sea Igual Y porque Twitter Tal vez Ya hay como Que menos jóvenes Este O lo que sea Pero A mí me impresiona Como incluso Las redes sociales Se han vuelto Como esos medios Oficiales En donde Tú aseguras O descartas O das Como tu Declaración Oficial De qué es lo que Está sucediendo ¿No? O sea Es algo también Este Que yo veía Venir ¿No? O sea De alguna manera Pues las redes sociales Se han convertido Como en algo Importante En la vida De todos Pues que Obviamente Se iba a convertir En el medio oficial De políticos Artistas Y demás ¿No? Y de verdad Eso es algo que Que tal vez Muchos ahorita Ya pasamos Como inadvertidos Pero bueno Antes si no salía Un comunicado Desde la cancillería Que hacían llegar A la redacción Y la redacción Lo pasaba A la mesa De política Y pues ahora Ya vemos Que eso también Se ha transformado Totalmente ¿No? Se ha transformado A que Trump Se tiene sus delitos Todo el día En Twitter Ah Exacto O sea Los tweets De Trump Son noticia Internacional Y si No, no Nada más es noticia Tiene Consecuencias Ajá Exacto Sí Se mueve El mercado Y la chingada Con un tweet Que ahorita Que dices consecuencias Me acordé Del caso De este De el dueño De Tesla ¿Cómo se llama? Elon Musk Sí Que una vez Tuiteó Que Que estaba En quiebra O algo así Y con una fotilla Así Pedillo Y por culpa De eso De que sus acciones Bajaron Y que le pusieron Una demanda Porque el CEO De una empresa No puede publicar Que está En quiebra Si no está En quiebra O sea Tuvo consecuencias Reales Y volviendo un poco Bueno Dos cosas De lo de De las fake news Se me hace Con una ironía Que aquí En México Si sale En el de forma Ya sé Que es verdad Si sale En la sección Del de forma De increíble Pero cierto Ya sé Que es Es verdad O sea Le confío Más al de forma De esa sección Que a algún Otro medio O sea Que pedo Que hemos llegado Y la otra Esto Lo que todo En ese mundo Le dice La información Y cómo salía De noticia Tras noticia También eso Se me hace Un tema Muy interesante La memoria A corto plazo Que Está generando Las redes sociales O sea Es tanta La información Y a veces Es Tan Tan importante El acontecimiento Pero Y se vuelca Todo el planeta Literalmente Todo el planeta Sobre eso Y sabes Que a los dos días Lo van a dejar Y van a irse Sobre la otra noticia Y eso es algo Que me impresiona Mucho Y no sé Cómo Analizarlo Porque Ni siquiera Le dan un cierre O un seguimiento A algo Que pareciera Que era De una importancia Tan extrema Y fundamental Para ellos Y de la nada Simplemente Se desvaneció Su atención Y se fueron Sobre Sobre el siguiente Caramelo Que Les ofrecieron Y piensan De eso Yo justamente Estaba viendo Bueno Ese video Ya lo he visto Muchas veces La verdad Pero Estos días Lo han estado Compartiendo No sé por qué Espera un momento Liz Si nos escuchas ¿Ustedes se les fue Liz? Si se quedó Si la veo trabada Ah no Si nos escucho Aquí estoy Ah ok Si Dianita Ah este Lo siento Se me dejó un poco La onda Pero Eso de cómo Puedes hacer Mover a las masas Permitiendo O no permitiendo Ciertas noticias Justamente Estaba viendo Un video Hace Dos días Donde el creador De Facebook Está aceptando Que en cierto país No dejaba Que hubiera Cierto tipo De noticia Básicamente Que dices Pues El por qué No O sea vamos Como que eran Los fake news Están A la mano Pues deja que la gente Tenga La información variada Y no solamente La información De un tipo De De O la versión De alguien No O sea por qué No tener Todas las Versiones Y ahora sí Que alguien Te forme Su juicio Porque Ahora sí Nos podemos Meter en teorías Conspiranoicas Donde realmente Alguien puede Estar pagando Por oye Yo quiero Mover a las masas Con esto Y punto O sea A ti te conviene Porque te pago Y Vemos A ti No te importan Los efectos Que hay Psicológicamente Ya vimos Que funciona Pues Básicamente Se puede usar Para muchas cosas En contra de nosotros ¿No? Pues es lo que mencionan En el documental De la oficina Con la selección De todos No te hackearon Usaron el sistema Tal cual Y ya O sea Simple Movieron los botones Que están ahí Para moverse Y ya Pero no te hackearon Y te hicieron trampa O sea Lo que está ahí Cochino Es la manera En cómo Lo usaron Pero Pero no sé También no sé O sea Es Facebook El que está decidiendo Lo que mencionan De De qué noticias Pasar Y qué noticias No Ah bueno Yo mencionaba Porque Te digo O sea En el video Que yo vi Están entrevistando A Mark Y literalmente Si dice Que ni siquiera Era Estados Unidos O México Era otro país No me acuerdo Ni cuál mencionó Pero sí Sin importancia Si no es México No Y Estados Unidos No importa No me afecta Tan directamente No me afecta No me importa Aunque no sea Japón Porque odio a Japón Desde que nos robaron El himno nacional Era otro país Y básicamente O sea Él lo decía Y lo decía Dentro de su speech A lo mejor Y si no le ponías atención Ni cuenta Te dabas Pero básicamente Lo estaba aceptando O sea No permitimos Tal tipo de noticias En tal lugar Es una Una frente Contra la libertad Claro Exactamente Contra la libertad De hecho En México También pasó Para Creo que si vino Para las elecciones ¿No? Mark Zuckerberg También No me acuerdo Si vino Para las elecciones O qué fue A lo que vino Que incluso También Por ejemplo En Facebook Si salía Como alguna notita En donde Si tú querías Como Este Sí Creo que si fue Para las elecciones Porque únicamente Así Hasta hicieron Como Como un convenio Con verificado MX Y ondas así Para que únicamente Ese tipo de noticias Realmente se vieran ¿No? En las elecciones Las presidenciales Pasadas Ajá Sí De hecho Vino Mark Zuckerberg Aquí Se reunió Y toda la onda Y justo ¿No? O sea De alguna manera Pareciera que no Pero de alguna forma Pues sí También aquí Decidieron Que sí podías Y que no podías ¿No? Y creo que ahorita Se han puesto Como un poquito Más rudos Con eso He visto mucho Que Que A muchos amigos Los han bloqueado Por usar la palabra Negro Por ejemplo Cuando O sea Ni siquiera Están como Insultando a alguien ¿No? Se están poniendo Así ¿Qué les parece Mi vestido negro? Y Estás ¿No? Mega bloqueados ¿No? Así Has Este Violado nuestras Políticas De comunidad ¿No? Y es que me dices Güey O sea Realmente Hace ratito Hacía como Unas reflexiones ¿No? Este Si realmente Hay como Una Libertad En redes Sociales ¿No? O sea Realmente Me da mucho La tensión Porque O sea Primero nos pintan Como que son Una chingonada De inteligencia Artificial Algoritmos Y ahora Resulta que Ni siquiera Pueden diferenciar Cuando estás Hablando De un vestido O de una O estás Haciendo una Declaración Racista Es como Es como No sé Me causa Un poquito De ruido Ese Ese Pero Es que al final No dejan de ser Máquinas ¿No? Ay perdón O sea Son algoritmos Es este Inteligencia artificial ¿No? Machine learning Al final ¿No? Es este Entonces Obviamente No pueden Descartar Como de manera Como persona Como humano Decir Ah bueno Está diciendo Negro Porque así Es el color De su vestido ¿No? O sea A la maquinita Nada más Le dijeron Cuando alguien Ponga la palabra Black Cuando alguien Ponga la palabra Negro Tú lo vas A bloquear ¿No? Y así es como Pues el Machine learning Y como Todo este tipo De tecnologías Pues van Como aprendiendo ¿No? Y obviamente Pues se nota Que no hay Como esta mano Humana Que realmente Llegue como A hacer ese Descarte De Ay no Bueno Este vato No está Discriminando ¿No? Y justo Creo que Pues es demasiada La información Que pues Obviamente Tampoco Ni el mismo Facebook Tiene la cantidad De personas Suficientes Para poder hacer Ese tipo De evaluación Como más A detalle ¿No? Yo creo que Eso me da la atención De que Yo tengo muchos Amigos que siempre Ah me bloquearon Tres días Porque Dice una maldición O algo Yo siempre Pongo un chingo De maldiciones En mis status De Facebook Y jamás Jamás Me ha llegado Nada Entonces No sé O sea Si es El mismo Que te Te hace eso Porque yo tengo La teoría De que a lo mejor Más bien es que Te reportó Alguien O Que tienen Un algoritmo Sí También Responde a eso O sea Como que pone Más atención A lo que He reportado Y a lo que No sé si sea Automático Lo desconozco Eso está Tiene que ver Con las dos Tiene que ver Si te reportan Y también Tiene mucho Que ver Con su algoritmo Realmente Debe haber Cosas que estén Como que en la lista Negra De que esto No se puede Y ya te Es automático Si tú en tu página Bueno en una página De Facebook Tienes la posibilidad De De bloquear Comentarios Que tengan Ciertas palabras Entonces O sea Si realmente Tú lo puedes Hacer como En los fierros De tu página Pues yo creo Que su algoritmo Si está demasiado Perro Como para Hacer algo así Oye Perdón Ay perdón Y ahorita Por ejemplo Que comentabas Sobre la onda De la inmediatez Hay un psicólogo Bueno hay un sociólogo Que falleció No tiene Como dos años No me acuerdo Hace poco La verdad no me acuerdo Pero ya murió Se llama Sigmund Baumann Y por ejemplo Baumann Habla de la modernidad líquida De la sociedad líquida Y justo Habla O describe Como Bueno Aquí dice Como una anotación Dice Describe el estado fluido Y volátil De la sociedad Sin valores sólidos En donde La incertidumbre Por la vertiginosa rapidez Bueno o sea Hace cuenta que O sea Obviamente No hay mucha Como Información Y entonces Justo No Es como esta sociedad Líquida Que se esfuma Como agua Que corre Como el río O sea Que hay tanta info Que realmente Todo es rápido E inmediato Y incluso Las relaciones O sea Tiene que ver Como con muchas Cuestiones Incluso Bueno Baumann También habla Como en cuestión Del amor líquido También Como de esta Fugacidad En nuestras relaciones Pero no solo Amorosas Yo creo que también Es nuestras relaciones Interpersonales Y pues obviamente Pues también Pues mucho se deriva De nuestro consumo De tecnologías Hablando de eso De lo de La inmediatez Me da mucho risa Que bueno No me diría Pero El mame Que traen Con Carla Panini De que O sea Ocurre algo Y más en este año Que fueron Ocurriendo catástrofes De que el incendio O la pandemia No sé qué Y que publican De que Ahorita estamos Ocupados con el incendio Pero después Volvemos contigo Carla Panini Y lo de Que no Ahorita De que No sé quién Engañó A No sé qué famoso Pero luego Volvemos contigo Carla Panini No te hemos olvidado Exacto Y luego eso Me hace pensar Cómo Las redes sociales Se han vuelto Como Una especie De entidad Que juzga La 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 vida Personal ¿No? La vida Muy íntima Y es como que A veces alguien Hace algo ¿No? Que se equivoque Y ya le cae Todo el hate ¿No? Y ya es la peor Persona del mundo Y como si Pues nadie es perfecto O sea Todos nos Nos estamos Equivocando Ahora por las redes Pues obviamente Nuestros errores Es más fácil Que sean evidenciados ¿No? Y que la gente Se dé Se dé Cuenta De ello Pero si me llama Mucho la atención Eso Que Que cae Demasiado Odio A una persona Por Por una acción ¿No? Hablando Específicamente De De esta famosa Sino En general ¿No? Y ya se hace Todo una Una Como concepto De esa De esa persona Y Como que Ya no puede cambiar Y ya lo que diga No No es válido ¿No? Es algo que Se me hace un tema Bien Bien denso Y bien interesante De hecho Lo que ya te ha apuntado De todas estas cuestiones De Cómo se mueve La orga En las redes sociales Cómo se amplifican Nuestras voces Y Si alguien decide Que Que vamos a quemar A alguien Vamos a destruir De su vida Solamente Es de que Se pongan De todos Se pongan Al tren Mame Y Literalmente Pueden acabar Con la vida Y con la carrera De una persona En un día Esto me hace Increíble Malévolo Independientemente De lo que haya hecho A la persona Si es verdad O no Me causa mucho conflicto Este poder Tan enorme De poder Destruir a alguien Porque lo destruyen Desde el anonimato Entonces Yo me pongo Me he preguntado Esta Estas personas Que hacen eso ¿Realmente Si será Democráticamente Abundo? Si serán un chingo Si será una voz Que realmente Sean tantos Y que pese De tal manera Para ocasionar Estos cambios Tan radicales En la vida De las personas O serán 20 25 Cabrones Que Que parece Que fueran Un chingo Y realmente No lo son O sea Me dan miedo La manera En que se Magnifican Las voces A través De las redes No estoy juzgando Lo que haya hecho O no La persona Que destruyen La herramienta Se me hace Una pinche estrella De la muerte De la moralidad Si Está Impresionante Y han destruido A personas Que después Se comprueba Que no era cierto Ajá Si hay muchos casos Me ha cagado Eso Que tengo De repente Contactos Que comparten Y bla bla Después De la nota Donde aclaran Y no son Para decir ¿Saben qué? Me la mamé O sea Hice tal cosa Y yo publiqué Y me adelanté Y estoy Un pendejo Este Ya sé que la persona No me conoce Pero Pues perdón Me acuerdo Pero tómenmelo A medias Este Este comentario No sé si se acuerdan Que salió un video Hace un año De un profesor Que estaba hablando De una manera Muy disóptima En un salón Que le estaba hablando Bien cabrón A los alumnos Este Y lo tacharon Así Pum 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 Y después salió El video completo Donde Le cortaron Justo la parte Donde él Estaba Simplificando Una actitud Machista Entonces La persona Que lo subió A la red Tuvo la malicia De cortarle La parte Donde Donde el vato Aclara Que va a hacer Una simplificación Y la persona Esta lo editó Le cortó Ese pedazo Lo subió Y obviamente Lo que siempre pasa No te hacen algo A las redes Y vas para fuera De tu empresa Y pierdes tu empleo Y te corren Hasta te puedes Divorciar Y ya O sea Esto Me da un chingo De miedo A ese Ese poder De De las redes O sea Definitivamente Siento que es algo Maligno Sí Y aparte De que ahora Pues con las redes Exponenciamos La La interacción ¿No? O sea Antes Estábamos acostumbrados A convivir Con cierta Cantidad De personas Ahora Podemos Es demasiado Grande La diferencia De las personas Con las que podemos Estar No en contacto Físicamente No en contacto Virtualmente Entonces no tenemos Como que la capacidad De De procesar Tantas críticas Evidentemente Que sean 20 30 Son muchas más Que las que tendríamos Si no existieran Las redes sociales Sí De hecho Creo que alguien Que tú también Conoces Tu Z Fotógrafo Hace poquito Publicó Algo Referente A lo que Dices Que Es que una foto No te dice una verdad Por mucho Que tengamos Ya eso en la cabeza Realmente Te está diciendo Lo que el fotógrafo Quiso decirte Punto Y puede estar Pues como lo vemos Con los influencers En Instagram ¿No? O sea Puede estar Todo el cuarto Desordenado Pero el pedacito Donde se tomó La foto Parece que está En la perfección Entonces Hoy vivimos Entre Esas cosas falsas Y entre la opinión Pública Vivimos Como en el cuento Este Donde el rey Tenía un traje Y bueno Él pensaba Que tenía un traje ¿No? Y realmente Estaba encuerado Y nada más Los inteligentes Entre comillas Podían verlo Entonces Si alguien decía Que no lo veía Ah pues voy a hacer El menso Entonces ¿Qué pasa? De hecho Hay experimentos O sea Que han hecho Justamente con eso Jugando con la psicología Y con la conducta Del ser humano Y la percepción Que tiene Donde Si 20 Ya están diciendo Que algo es negro Aunque sea blanco El número 21 Va a decir Ah no Sí Sí es negro Sí Sí lo sé Estos experimentos Eso pasa En las redes sociales A diario Lo estamos viviendo Sí Exacto No sé Incluso hasta Ay perdón Hasta en la misma Elaboración De las redes ¿No? En la misma creación Por ejemplo En el documental Dicen ¿No? O sea Hay un término Que hasta lo anoté Porque de verdad Llamó muchísimo Mi atención Me Me llamó Técnicas de crecimiento Acelerado ¿No? Entonces O sea Si es como Que Dices Guau ¿No? ¿Qué están haciendo? ¿No? O sea Incluso hasta Aplican Ese tipo De técnicas Y por ejemplo Decían ¿No? Que también Hacían A-B testing ¿No? Y por ejemplo A-B testing O sea Como un test A-B Para ver Este ¿Qué plataforma Funciona mejor? O con cuál Plataforma Puedes tú Reaccionar más A ciertos contenidos Bueno ¿Con qué interfaz? ¿No? Que la interfaz Es sobre todo Pues el diseño De la red social ¿No? Y últimamente Ha habido Como muchos Muchos cambios ¿No? En la interfaz Y cada día Hay como que más ¿No? Pero Por ejemplo Esta onda De la A-B ¿No? Yo me acuerdo Cuando empezó Este primer Este último Diseño De interfaz Este Yo tengo Dos cuentas De redes sociales ¿No? Dos cuentas De Facebook Por cuestiones Laborales ¿No? Una es como Más personal La otra Es como de que Ah pues se toca Llevar ciertas páginas Ah bueno Dame acceso A esta cuenta ¿No? De por aquí Porque no quiero Como que se involucre Nada como con temas Personales ¿No? Entonces bueno Incluso cuando Antes de que Antes de que Se eligiera La interfaz Nueva Si eligieron A ciertas personas Para poder Este Probarla ¿No? O sea Te lo digo Porque entre mis dos Perfiles Solamente en uno Recibí como el de que Tú nos vas a hacer paro Como para O sea Tú eres Este Estamos probando La nueva interfaz Bla 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 Y a partir de hoy Comienzas a ver esto así ¿No? Y si era como muy distinto A como lo veía en una A como lo veía Como en la otra ¿No? Y eso pasa incluso también Por ejemplo Ya cuando hacen Este Cuando pagas Pauta en redes sociales Bueno Así le llamamos Pero en realidad Este Cuando le pagas publicidad A Facebook A Twitter A cualquier Red social Pero bueno Sobre todo Facebook Que Facebook Es como de Como un poquito Bueno no Es que también Google Está muy avanzado En la publicidad Pero Pero por ejemplo Facebook Si te permite También hacer Este Este tipo De test ¿No? O sea También cuando pagas Tu publicidad Te Puedes hacer Estos test A, B ¿No? Para ver como Cual va a funcionar Más O cual está funcionando Más Cual no está funcionando O sea Como ese tipo de cosas ¿No? Justo Cuando veía el documental Pues eso me llamaba La atención ¿No? Porque es como Una de esas técnicas Que se aplican En todo momento En En las redes ¿No? O sea Desde que se crean Hasta que Hasta el que trabaja Ahí ¿No? En este caso Que sería Por ejemplo Yo O cualquier otra persona Que se dedica Como al mundo digital Que incluso tú también Puedes jugar De esa forma Con la gente ¿No? Con el público De tu página O con la gente Que está En la red ¿No? O sea Es como Como muy Muy locochón Esto ¿No? Y retomo Esto también Hace rato hablábamos Un poco como De las segmentaciones ¿No? O sea Que parecía Que las redes sociales En lugar de Acercarnos Nos han alejado Pero Pues yo también Hacía esta reflexión ¿No? Vamos Facebook O sea Cuando tú Pagas Publicidad Híjole Tiene unas segmentaciones Así de que Hasta puedes poner Nada más Quiero a A la doñita De acá al lado Al de acá Y al de acá Y son los que Los únicos que quiero Que me compren ¿No? O sea Tiene un Facebook A la doña De la segmentación Así O sea Nos viene así Y tal Ajá Sí, sí, sí Sí Yo a veces He usado esa herramienta Y sí No la entiendo mucho Sí Siento que no son No son muy Intuitivas Para Para cualquier persona Pero a lo poco Que lo he movido Sí ¿Qué pedo? O sea Aquí puedo decir Que nada más Le pase A los morros De 17 A 19 años Y que vivan En tal lugar Y que les guste Tal tipo de literatura Y patinetas O sea Sí lo ponen Así súper Pinche Específico Y aparte Te arroja Este Este medidor De que Lo que pusiste Está chido Y le va a llegar A un chingo A personas O te ponen No No lo pusiste chido No va a funcionar Le va a llegar A bien poquitas O sea Está Está Bien pinche Intensa Este Este Y yo Otra ¿Qué piensan De la cuestión De De la calidad Sobre Sobre la cantidad Yo estaba pensando También lo que hablábamos Al inicio Sobre un poco La cuestión De la información Yo sí pienso Que ahorita Puedes Ser Literalmente Lo que tú quieras Ser Quieres ser Mútico Ahí está Vas a encontrar Las cosas Ahí en internet O sea Si soy más partidario Yo soy más partidario De De En persona Porque yo estoy Vigilio Pero El punto es que O sea El conocimiento Ahí está O sea No No como hace 20 años Cuando Te imaginabas Que hace 20 años Dicelo Quiero aprender A leer música Y pues chingate Busco un maestro Entra a clases O lo que sea Ahorita Si quieres Aprender de Cualquier Cosa Literalmente Está en internet Entonces Siento que esto Al inicio Era benéfico O sea Es que literalmente Lo que sea Si ahorita Me pongo A usar la cosa Más borda Del planeta Como ¿Cómo le ponen La pompita A la cima Del alfiler Sé que Lo voy a Encontrar O ¿Por qué El fuego Quema? También lo voy a Encontrar O ¿Por qué El ser humano Se siente Solo en el universo? También voy a Encontrar Desde la hoja A otro universo Entonces El nivel De información Que está ahí Ya tema Aparte De discernir Cual es la Información Correcta O no Siento Que ha ocasionado Un boom Que no se Fija En todas Las áreas O nada más En las artísticas En las que Lo acercaron Tanto A la gente Pero Disminuyó La calidad Ahora todo el mundo Es fotógrafo Porque tiene Un iphone Y la foto Se ve Súper chingona Pero realmente No trae Nada Tras Una mera Estética Totalmente Artificial Y sin Ningún contenido Así que Me voy a poner Bien a Avelino Lester Igual es el que No me hacen Sentir nada Este Y no sé O sea Si lo veo así Veo productos Cotentraje Películas La música La música Es donde Lo veo más Más cabrón En la música De nuestros tiempos Siento que la calidad Es mi mejor Debido a esto Y no sé Cómo No sé qué pensar En eso Es una cuestión Muy dictatorial Un pensamiento Muy dictatorial De mi parte El pensar De que tal vez No todo el mundo Debería tener Acceso O No tan No tan a la libertad Como se los arrojan Como si fuera Cualquier cosa O algo No sé si me Me doy a entender O sea Siento que Yo la actividad Muy cabrón Al momento De que todo el mundo Tiene la posibilidad De ser algo Que antes Solamente las personas Que eran dotadas O estudiaban O le chingaban Bien cabrón Y le practicaban Bastante Lograban Alcanzar un grado De perfección Que los llevaba A ser lo que Se convirtieron Y ahora no Ahora cualquiera Puede ser Lo que quiera Pero ahí también Viene una pregunta ¿Por qué nosotros Aceptamos Consumir eso? O sea Porque tenemos Opciones Realmente Ya es que al final Del documental Te viene Como que nunca Aceptes una Recomendación De YouTube Etcétera Pues que realmente Si es lo que yo Quiero ver Como por qué No lo aceptaría En un inicio ¿No? Porque también Te va dando Opciones Conforme a lo que Tú vas viendo Y la otra Es Si esto Tiene una mala Calidad ¿Por qué Yo lo estoy Aceptando? Pues yo Tengo la opción De irme Y hacer Que esta Aplicación Me empiece A sugerir Cosas que Realmente Me interesan En vez de Tragarme Lo que Quiere Que me Trague Yo no estoy En contra De la mierda Yo creo Que la mierda Debe existir Creo que Debe existir Películas malas Creo que Debe existir De todo Si pienso Que debe haber De todo Si pienso En la pluralidad Pero por ejemplo Ustedes dirían Que hoy en día Tenemos Mejores películas Mejores novelas Mejores canciones Que hace 40 años O peores Es que Es bien difícil Decir mejor O peor Técnicamente Son mejores La tecnología Permite que se escuchen Mejor Que se vean Mejor Entonces ya Ahí la llevan De perder A lo mejor La narrativa A lo mejor Antes Por su Misma De que estaban Limitados En tecnología La historia Era mejor Las actuaciones Eran mejores O la La narrativa Como se llevaba Era mejor Entonces está difícil Comparar algo En diferentes Condiciones ¿No? Sí Pero me refiero Precisamente a eso Como te decía De las fotografías Con iPhone Tiene una estética Impecable Pero ¿Qué hay detrás? O sea, no hay nada Y lo siento que Esto ha mermado Ha mermado La calidad Es decir Técnicamente Los vemos Y son una maravilla Hoy en día Pero No sé No sé Si estoy hablando Realmente De lo técnico O si me estoy Explicando Pero O sea Me refiero Es que No me refiero Tanto al producto Si nosotros Los creadores Lo que tenemos Adentro ¿Cómo nos ha afectado? Para que simplemente Nos volvamos Una bonita carcasa Vacía Eso es lo que nos preocupen O sea Ahorita se produce Más de todo De lo que sea ¿No? Ahorita se sube Más música En toda la historia De De que se pueda De que se ha podido Grabar ¿No? Obviamente Por lógica Entre más hay Es mucho más probable Que haya más malos Que buenos ¿No? Es por Por lógica Que no Va a haber una campana Que la mayoría Van a ser ahí Mediocres O sea Medios Una minoría Va a ser demasiado Mala Y una minoría Va a ser Buena ¿No? Sí Y Ah se me olvidó El punto Se me fue Se me fue Pero Este Sí O sea Por ejemplo Nosotros ahorita En este momento Nosotros somos Un ejemplo Estamos haciendo Un podcast Dale Dale Este Que ahorita Como que sea Se va La pretensión ¿No? O sea Tú De que creas Un perfil Y le pones Que eres Productor musical Y ya eres Productor musical ¿No? Haces un Un bid ahí En el celular Ni siquiera Ocupas una Computadora En el celular Y está todo feo Pero tú ya te pusiste La etiqueta Del productor musical Creo que a eso va ¿No? Que muy fácilmente Tú te puedes poner Esa Esa etiqueta Esa medallita De que eres algo Y puedes Mostrar un producto Pero el producto Es malo Muy probablemente Es Es malo ¿No? Sí Pero Bueno Es justamente Lo que tú decías O sea Las redes sociales Lo que hacen Es que lo que importe Sea la cantidad Porque la cantidad De seguidores Que tenga Es lo que me beneficia A mí Tanto Puede ser Económicamente En el ego En En lo que sea ¿No? La calidad No está beneficiando Al que crea El contenido Entonces Aquí se trata De tener seguidores Y punto Fuera de ahí Puedo tener seguidores Con la mierda Como dices tú O pudiera Intentar conseguir Seguidores Con un buen material Pero Pero por eso te digo Ahí entra En esta cuestión De ¿Por qué nosotros Aceptamos Consumir lo feo En vez de buscar Consumir lo que Realmente es de calidad? O sea Porque en la multitud Vemos Lo que no importa Y lo que tiene Una calidad mala Ah Y Eso A que comentabas Que Decían que No Tomaras Las sugerencias Que te daba YouTube Digo Que te daban Las redes ¿No? Eso Podría estar bien O podría estar mal Porque Dicen que Tu feed De las redes Dependen Directamente De tus gustos ¿No? Si tú ves pura mierda Es que a ti te gusta La mierda ¿No? Si tu feed de Instagram Ves puras monas Ahí De que Enseñando de más Pues es porque a ti Te gusta Ver eso ¿No? Si ves puros De que memes Es que porque a ti Te gusta ver eso Si ves fake news Es que tú reaccionas A las A las fake news Entonces si yo me considero Si yo digo No pues yo consumo Cosas de calidad Yo consumo buena música Consumo buenos videos Pues yo si voy a A A ver las sugerencias Que me dé Instagram Que me dé YouTube Porque yo confío En mi criterio ¿No? Si tú confías En tu criterio Y tienes cierta formación Pues no está No está tan mal Que Que nos encierren Como en esa En esa burbuja ¿No? Sí Estoy de acuerdo Pero también Lo que entendí Perdón Es que Ellos decían Que en cierto punto Ellos te empiezan A manipular Para que vean Lo que Lo que Para hacerte creer Que lo que tú ves Es lo que te gusta O sea Están las dos lados Porque yo lo veo Totalmente Como lo estás diciendo tú Porque si yo tengo buen gusto Me va a arrojar Puras cosas de buen gusto Cómo sé Esa idea Esa idea Es que te pone Más existencial Cómo sé Que lo que me gusta Sí me gusta A mí Que yo lo elegí Y también otro punto Es que No necesariamente Te ponen Lo que te gusta Te ponen A lo que Reaccionas O a lo que te hace Estar más tiempo ahí Que es Es como que El doble filo De la De la polarización Si te ponen Algo que no te gusta Y tú eres alguien Que eres bien Bien hater Vas y le vas a poner Un dislike Y le vas a Le vas a comentar Algo de odio ¿No? Entonces si eres alguien Que tira hate El El Algoritmo Te va a empezar A cosas Te va a empezar A mostrar cosas Para que reacciones ¿No? No necesariamente Te gustan Pero ahí las vas a ver A lo mejor Hay cierto tipo De fotos Cierto tipo De imágenes Que no te gustan Pero te quedas viendo Criticándola nada más Y ya vas a ver Que te quedas viendo Esas imágenes Aunque no te gusten ¿No? Sí ¿Qué ibas a decirles? No Justo Lo que tú decías Es que creo que ya esto Se me olvidó también Pero justo es eso ¿No? O sea Como llegar a esta Duda existencial De hasta Qué punto neta Realmente Esto es lo que A mí me Me agrada ¿No? O sea Digo Porque al final Pues sí Está chido Poder tener buen gusto Pero YouTube ya conoce Tu buen gusto ¿No? O sea Está chido Tener buen gusto ¿No? Pero Aquí el Social dilema Es Fuck YouTube ya conoce Tu buen gusto ¿No? Y pues independientemente De que te siga Recomendando Música O videos Que tengan que ver Con ese buen gusto Pues de alguna manera Si vas De alguna forma Yo siento que Al aceptar Esos videos O esas sugerencias Que te comienzan a dar En redes sociales De alguna forma Sigues como Alimentando ¿No? Como al algoritmo Para que te conozca De una mejor manera Y por eso es que De repente Así digo Güey Lo acabo de pensar Y neta Ya vi la publicidad ¿No? O sea De verdad ¿Cuántos No nos ha pasado Es últimamente Que es cuando dices Güey Esto es una locura O sea ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces Yo la verdad Si soy como Un poco conspiranoica Y hasta Como en mi mente Este Llena de conspiración Si Si pensé Así de que Oye No manches O sea De alguna manera Netflix Hizo esta movie Nada más para que O sea A lo largo Del doku Te van diciendo Que de alguna forma Somos como Un experimento ¿No? Que todo el tiempo Las redes Están como Experimentando Con Con las decisiones Que nosotros Vamos tomando En redes ¿No? Porque hasta Incluso un dislike Es Este Es una Interacción ¿No? Entonces Este Si te van a ir Como Como llevando 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 Poquito a poquito ¿No? O sea Si es como Un poco Complicado Y neta Yo si llegué A pensar Como Bueno De alguna manera Pues Netflix Nada más Nos está diciendo Algo que tal vez Muchos ya sabíamos O que ya nos Imaginábamos Pero para Volvernos a Demostrar Que de todas Maneras No vamos a Hacer nada Para decir Ya viste Te lo puse Y tú lo sabes Pero no vas a hacer Nada Estoy totalmente Seguro que No vas a hacer Nada Es como lo de los sellos De alto en calorías Alto en sodio Los cigarros Que literalmente Te ponen Un bebé muerto Y la chingada Y te lo fumas Como quieras Pues es que De hecho Es la ironía O sea Vimos El documental En Netflix Sugerido Por Netflix Obviamente Y se hizo Tendencia En las redes sociales Empezaron a hablar De él Y aquí estamos Ahorita nosotros Hablando de eso ¿Verdad? Ya cuando estaba Viendo el documental En cierto punto Me quedé Y si esto Voy a explanear Todo esto Para que yo piense Lo que estoy pensando Ahorita precisamente Acerca de esto Y que serán Tan maquiavélicos Es que sí Es muy peligroso Porque justamente Con tus likes Y dislikes Te van conociendo más O esa computadora Te va conociendo más Y entre más Se te conozca Es mucho más fácil Manipularte Mucho, mucho más fácil Y lo hacen En tus puntos débiles Obviamente Y en tus gustos Y en tus aspiraciones Porque ya las conozco Entonces Cuando yo realmente Quiera En algo Ahora sí Metiéndome Lo conspiranoico Algo de ti O algo De La parte social A donde tú Perteneces Pues ya sé Qué es lo que Tengo que enviarte Y ya sé Qué colores usar Y qué tipo De música Presentarte Qué tipo De películas Presentarte Que te vayan A interesar Y al mismo tiempo Te hagan Hablar De lo que yo Quiero que tú Estés hablando O pensar De la manera En que yo Quiero que pienses Me lleva También a otro punto Que también se va a ser Muy importante Pero se va Un poco más Eficencial El asunto De la deshumanización O la pérdida De identidad De las personas O sea No sé Cómo lo ven ustedes Pero si siento Estas nuevas generaciones Muy deshumanizadas Estoy hablando De los 20 O sea Como una Como si no tuvieran Personalidad Como si no No pensaran Por ellos mismos Como si fueran Unos Ni si las redes sociales Fueran una Maquiladora De personalidades Y eso Lo veo Por ejemplo En En Instagram Instagram Se me hace A lo mejor Es mi algoritmo O no sé Si a todo el mundo Le desaparece Eso Pero para mí Instagram Lo abro Y veo puras nalgas Nalgas por aquí Porque a ti te gusta Por allá Digo No me disgusta ¿Verdad? No me disgusta Ahí está Pero Mira O sea Si he visto Muchas personas Que dicen eso O sea Todos En el En Instagram Mira Mira Una parte Si eres tú Y otra parte No Te voy a explicar Mi Instagram De hecho me lo hizo Un amigo Porque estaba No tienes No tienes No tienes Y me lo hizo Ahorita Que hemos estado Enterrados Con la pandemia Y lo primero Que me sugería De verdad Si eran puras nalgas Y chavas Medio encueradas Y obviamente Pues es lo que más Se consume En ese medio O sea En las redes sociales Si hay mucha pornografía A lo mejor No tan detallada Pero Poquito o mucha La hay Es muy fácil de conseguir Sobre todo En Twitter e Instagram Que creo que son Los que menos filtros tienen Y es lo primero Que me sugería Lo primerito Ya después Como yo La verdad No subo fotos Ni mías Porque está público Y no me gusta Esta parte Como sentirme invadida En mi privacidad Y no por Y no por guardar secretos Sino porque O sea No tienes que saber Toda mi vida Al menos que yo Quiera compartirtela A punto ¿No? Entonces Básicamente Lo uso Para subir fotos De mis gatos Y tenerlas guardadas Y respaldadas De una manera Entonces Ahora me empieza A sugerir Gatitos Y a lo mejor Perritos Y etc Ya no me salen Nalgas Y si me salen Pues es una Entre 100 fotos O dos o tres Entre 100 fotos De gatitos Pero Si hay una parte En lo que tú Consumes Y otra En lo que realmente Todos están consumiendo Le doy like A un nalgona Y aparecen como 30 O sea En serio Ya alimentaste El De que güey Yo nada más quería Este Yo nada más quería Esta Así funciona Pero bueno Ya que mandaste 30 Le doy a 15 Sí Bueno Es que sí Fíjate Algo que A veces Si he dicho Ya güey Ya Este pedo Está plagado Dejaré de ver Nalgonas Este pedo Está plagado De nalgas Y me pongo Con el dolor Con el dolor de mi corazón Empiezo a borrar Nalgonas Las empiezo a dejar de seguir Y fíjate Lo que hace Esto es en serio Se me sube interesante Pero no sé si hasta la seguía Le pongo Dejar de seguir Con el dolor de mi corazón A esta nalgona Número uno Y luego El mismo Instagram Te dice Oye Tienes otras 25 nalgonas similares ¿Las quieres borrar? Eso güey ¿Qué pedo? O sea Y son el mismo tipo de morras El mismo tipo de fotos ¿Cómo chingados? ¿Cómo? ¿Qué pedo? O sea Eso está Yo creo que Yo creo que sí Es como Supongo que es El contenido Que más se consume Y por eso es como Que es lo que te muestra Porque también me pasa Yo tengo El perfil Pues el mío El personal No Pretextos Tengo Tengo el mío Y pues Me aparecen Puedes cosas de música Y de rap Y cosas así Y luego tengo El Instagram Del estudio Ese no lo uso Solo publico fotos De repente Entonces Con eso no interactúo Con nadie Y me voy Al feed De noticias Del de terraza Del estudio Y me aparecen Puras fotos de morra Porque es como Que pues No sabemos Que te gusta Pero supongo Que lo que le gusta Todo Es esto Sí, exacto No sabemos Que te gusta Por ahí te van a unas nalgas Nayeli dice Que no unas nalgas Está bien chistoso De que ese Ese Instagram Que no uso Aparecen puras fotos De esa Y el mío Aparecen De mis gustos De música De cosas así Cuando me pongo A borrar Dragon Ball Dragon Ball Cuando me pongo Cuando me pongo A borrar Las nalgonas Me imagino Que Que Averió el sistema O algo así Como a los morros Del documental De que Que pedo Que está pasando Porque no está conectado Así me los imagino Que pedo Está borrando Las nalgonas Que le está pasando Mándale otras 80 No podemos dejarlo ir Lo que mencionabas De lo de que Como que veías Que no tenían Como una personalidad Sino que se Era como que una misma Y pues yo creo Que de ahí surge Lo del morro básico Y la morra básica Que es como que Unos términos Que han tenido Como que auge En estos tiempos Entre los chavillos De que es pues gente Que intenta Como imitar A los A los influencers O a los Sí A las personas Que siguen Y pues tienen Como que las mismas Maneras De actuar Es que Al principio dije Voy a decir algo Medio existencial Y terminé hablando De nalgas Pero si iba Si iba a otro punto O sea cuando veo Este tipo De chavitos O de morras Que suben Como 35 50 Stories Yo no he subido Ni una Porque no le he aprendido Pero todas 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 son La misma historia Todas es el mismo Ángulo Ya ni siquiera Ok Están enseñando Las pompis Y las chiches Ya No hay pedo Eso es su cotorreo Pero es siempre Lo mismo Una y otra vez Día tras día Con la misma frase Con las mismas preguntas Con el mismo filtro Y me pongo a pensar Que No sé O sea no sé Como si lo Sin que se escuche Tan mamón Pero Que 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 tan vacía Podría estar La vida de una persona Así para que su vida Sea subir Solamente Eso Todos los días 50 veces Al día Teniendo todas Las posibilidades Que tienes Ahí Con la Ahorita Ya que pasábamos También a las partes Buenas de las redes sociales Porque algo debe haber Bueno Pero habiendo Todas las posibilidades A lo que vine al mundo A este periodo de vida Que tenemos Único Lo que Llegué a hacer Es Esa es mi Va a funcionar Me voy a volver Millonario Es la facilidad De 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 hacer ese tipo De De contenido Y también creo que Lo veo en el fenómeno Del TikTok También Que todos hacen El mismo bailecito De De Diez segundos Entonces pues Bueno Lo Pues está directamente Relacionado con Con la dopamina De que De que pues Somos adictos A los likes Y a las interacciones Porque elevamos Dopamina Y veo como Un Una Una evolución En el tipo de contenido Que se consumía Antes siento que Se necesitaba Cierta habilidad Para publicar algo ¿No? Cuando empezó YouTube Y empezaron los YouTubers Pues eran Sketch Era raza que sabía editar Que sabía hacer Un diálogo Que era chistosa Que tenía Personalidad ¿No? Después fue evolucionando A YouTubers Que como que Hacían retos Y contestaban 50 preguntas 50 preguntas Sobre mí Y cosillas así ¿No? Era Es contenido mucho más fácil Cualquiera lo puede hacer Ya no tienes que tener Una habilidad de edición O de De actuación O a lo mejor Eras músico Y tienes que ser virtuoso Para Para subir un video tocando O si eres bailarín Tienes que ser muy virtuoso Y luego llega TikTok Que lo que tienes que hacer Es repetir una serie De pasos En Solo 10 segundos Y ya lo puedes publicar Entonces es demasiado Instantáneo Es demasiado Rápido La manera en que Obtenemos dopamina O sea Ellos solo tienen que Bajar la aplicación Publican eso Y ya reciben likes Entonces es Tu cerebro Prefiere hacer algo Que es fácil de hacer Porque obtienes Dopamina más rápido Que algo que es difícil De hacer Y es contraproducente En lugar de que tú Te esfuerces De que Este Te esfuerces Durante años En aprender En desarrollar alguna habilidad Y poder Crear contenido bueno Lo que haces De que Esto que está Mucho más fácil Me da dopamina Más rápida Entonces mejor Lo doy por ese lado Aunque sea contraproducente A la larga Pues es lo que hablábamos Ahorita La cuestión de la calidad Contra la cantidad Exacto La disminución de la calidad A través de La manufactura Pero una duda Para ustedes Yo que estoy Más chaburruco Y ustedes Están en sus 20's Este Y quien dijo Ah bueno Estos dos muchachos Están en sus 20's Este Que Quien dijo Que TikTok Era para eso O sea Es una duda Genuina O sea Cuando se abrió TikTok Fue de que Esta plataforma Es para que se pongan A hacer estos pasitos Tendejos Durante 10 minutos O la raza Lo empezó a usar Para eso Y Y todo el mundo Empezó a hacer eso O sea Es una duda Genuina Yo no tengo TikTok Nunca lo pienso tener Pero O sea Es para eso Para bailecitos O era una plataforma Que nada más te decía Tienes 10 segundos Para hacer lo que quieras Sí 10 segundos Para hacer lo que quieras Yo creo que sí Porque Antes de TikTok Supongo que Lo que tiene más Sí Más bien Yo siento que TikTok Sí tuvo como su explosión Justo por la pandemia Porque Sí también También O sea Por ejemplo No A lo largo Como de Esta evolución De las redes sociales También Ha evolucionado Como nuestro consumo De contenidos Nuestro consumo De tipo De contenidos ¿No? O sea Por ejemplo Llegó un punto En el que Facebook No sé si todavía Lo tenga Creo que sí Pero nada más Si tu página Creo que es de medios O así Tienes chance De crear notas ¿No? De crear notas En Facebook Hacer como Tus grupos temáticos ¿No? O sea Tienes como que hay Muchas Muchas como Facilidades Pero Siento que El consumo De videos Ha venido Aumentando Y justo Este En esta Pandemia Bueno Yo estaba como Viendo Unos análisis ¿No? Este De cómo Hice un artículo Justo de Cómo ha consumido Cómo ha consumido Cómo ha aumentado El consumo De video Durante la pandemia Y realmente Por ejemplo TikTok A mí me ha impresionado Mucho Porque Si bien Todas las redes sociales Yo veo que como Convivimos Diversas Este Generaciones Unas más confundidas Que otras Porque O sea Le siguen llamando Millenials A los chavitos De 15 Cuando los Millenials Ya tenemos Treinta y tantos Y bueno También hay ¿Quién es qué? ¿No? ¿Quién decide Eso? ¿No? Bueno Eso es como Una onda De publicidad Pero que también Tiene que ver Con las redes sociales ¿No? O sea Como la fragmentación Y esta división ¿No? También Pero por ejemplo Algo de TikTok Que sí me ha llamado Mucho la atención Es que también Convergen Muchas generaciones ¿No? Y yo he notado Que como que Muchas señoras Abrieron su TikTok Ah Pero les hacen el feo No, no, no Pero para poder Entretener a los nietos ¿No? Ajá O para poder hacer Como algo diferente Y siento que justo Sí, ya sé que voy a sonar Bien maquiavélica Bien acá Y así Pero No, no se me hace Este No es una coincidencia Que TikTok Hay explotado Justo Li se fue Te perdimos A ver si nos escuchas Ahorita Continúas tu tonto Mientras continuamos nosotros Bueno, continuando Con lo que ella Decía A mí se me hizo Bien curioso eso Que normalmente Pues las generaciones Van como atrás De las De las Redes sociales ¿No? O sea, primero Sale a una red social Empiezan a usar Los chavillos Y luego se van Somando Las generaciones Más Más grandes ¿No? Con TikTok Yo ya sentía Como que ya me había Brincado la La generación Siento que yo era De Facebook Y luego surgió Instagram Y como que ahí Me empecé A mudar Y ya vi TikTok Y dije No, ya estoy viejo Dije Ya no estoy joven Ya este rollo Ya no es para mí Ajá Y así lo veía ¿No? Y pues justo O sea, empezó A pegar fuerte Cuando yo estaba dando clases ¿No? Y lo veía con los chavillos De que un TikTok Un TikTok Yo no sabía Qué era ese rollo Y se me hacía Medio ridículo Yo viéndolos grabar Obviamente ya en la pantalla Ya es diferente ¿No? Ya tiene más sentido Y dije ¿Qué rollo con eso? Y luego ya vi Que era TikTok Dije No, este rollo Ya dije Ya estoy viejo Ya ven con la generación Este es el punto De no retorno Dije Ya lo voy a aceptar Dije Quiero envejecer bien Dije No No lo voy a bajar Sí, dije Ya me tocó ser esa generación Que no se adapta a las redes Y luego pasa esto De la pandemia Pum Todos en TikTok O sea Señoras Señores Se me hizo bien curioso Y yo no No, no Le deja Le mando a Liz Otra vez Dice que lo sacó Pero A ver Le tengo que mandar La invitación Otra vez ¿Se le mandó otra vez? Según yo Con la misma debe Poder entrar Lo siento Lo siento No aparece Sin ningún mensaje De ella Que Bueno Entonces Lo que más consumes En Instagram Son nalgas No Yo no consumo Nalgas Que me aparezcan Y que yo les haga el feo Es otra cosa Es que las odias En realidad Sí Les odio Les odio Y a Instagram No le importa Si odias O te gusta Solo te quedas viendo Así la pantalla Con una mirada De desaprobación Pedí ahora Te lo juro Que 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 Hay una Hay una Que no voy a decir Quien Que es muy famosa Pero la veo Y me desagrada O sea Me desagrada Y la veo Estas cosas Que Que Este Este nuevo término Bueno Este nuevo uso Que Me da Y en lugar De borrarla La dejo Pero por una cuestión De Quiero entender Quiero entender Que 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 está haciendo Por qué lo está haciendo Cuál es su motivación Y cuando me lleva A ese pensamiento De que no hay nada Detrás No lo está haciendo Por Por nada más Que por atención Por like Por atención Y si O sea No No sé A lo mejor Suena como Juicio Y no es mi intención ¿Saben qué? Es muy interesante Y creo que Al menos Socialmente Como que Casi no se toca Ese tema El cómo El negocio De la prostitución Se ha transformado Increíblemente Dentro de las redes sociales Pero increíblemente Y ahorita No, 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 no O sea Me platican amigos De Conocidas O amistades Que tuvieron En la prepa Y en la secundaria Que tienen Un Instagram Literalmente Enseñando Sus partes ¿No? O sea Chavitas Que Estudiaron Con ellos Y ahora Hacen sus Los llamados Only fans Que venden Tupac Por X precio Y Pues básicamente Es prostituirse O sea Probablemente Pues no es lo mismo Que Tener una relación Sexual ¿No? En un congal Pero Pero se están Prostituyendo Un congal Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usaste Una palabra Que No te corresponde A tu generación ¿Eh? Un congal Antes no hiciste Un tugurio Este Sí Fíjate Por ejemplo A mí me pasa Esta cuestión Con las chicas Gamers Que creo que Tienen Un Hombre Realmente Nunca me pongo A verles Pero me aparecen O sea Te aparece ahí En el Facebook La pantallita A la derecha De que Jugando Y ni le pico Y ahí está A mí me aparece La morra Con 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 Las chichis Es como Las nalgonas Le aparecen Exacto Instagram Son para Nalgas Y el Facebook Para chichis Y el de casualidad Te queda viendo De casualidad No te juro que no las veo Y nunca Nunca me había puesto a verlas De que Me voy a meter a ver O sea Quiero ver qué está haciendo Y ayer Precisamente Por 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 Es para una tarea Es para una tarea Me puse A ver una Gamer ¿Sabes qué estaba Haciendo? No sé qué estaba Haciendo No entendí qué estaba Haciendo Nunca vi una Pantalla de juego No vi un juego Literalmente Era solamente Ella O Pues con unos senos Enormes Un top Súper chiquito Y no sé cómo funciona Porque estaban dando estrellas O unas madres así Y cada que sonaba Que le daba Estrellas Ella movió las chichis O literal Así nada más Y Gracias Elías te acaba de dar Otras 10 estrellas Gracias Elías Y también las moví Y yo me quedé ¿A qué horas va a jugar? ¿A qué horas va a jugar? O sea ¿Qué juego está jugando? No estoy entendiendo Este pedo Pero Sí O sea Lo que dices tú O sea Eso se podría Llegar prostitución O no Sí Es media Como contenido Medio Casi Pornografía Muy erótico Y Y lo consumen mucho Los chavillos O sea Siento que es como que Pues sí sería pornografía Porque hace años Pues una revista De Playboy Te venían las chavas En lencería Y era pornografía Nada más que ahorita Se ha hecho más hardcore Cada vez Y ya lo vemos Como normal ¿No? Un paréntesis Un paréntesis Este No sé si ustedes sepan Ustedes están más empapados De esto Dice Liz Que no se puede No se puede meter Le aparece nada más Como que Todo en negro Ustedes saben A qué se puede deber No sé si les ha sucedido Alguna vez Que lo saque Ya reinició Ya reinició El El celular Bueno No es la segunda vez Que estoy en Zoom Ok Prostitución ¿Qué? Sí que antes Le Playboy Ese Pero Playboy No es Bueno Ya Perdón Es que me perdí Playboy No dijiste que era Prostitución Que era pornografía Ajá Pornografía Una revista para adultos Ajá O sea Y A nuestros abuelitos Les tocaba Nada más ver las chavas En lencería Y ahorita para nosotros Ya es súper normal Súper Súper normal Pero al fin de cuentas No deja de ser pornografía En mi opinión O sea El niño de 12 años Que lo ve O más chiquito Que nunca ha estado expuesto A lo mejor Pues a nuestras edades Ya ni causa nada ¿No? Casi ni cuenta Te da Ya es muy normal Pero al que nunca ha estado expuesto Sí Sí crea Pues sensaciones Y emociones Que A algunas edades Pues no es lo más adecuado Y en las redes sociales Es otra Cosa que está Muy muy expuesta ahorita A mí se me hace Medio difícil Que Que en esta generación No hayan estado expuestos Ya Exactamente O sea Viene la normalización De esta cuestión ¿No? Sí se desensibilizan Dice Liz Que ya está prendiendo La computadora Este creo que estaba En el En el celular Sí hay una desensibilización Pero Pues a lo mejor También viene siendo esto ¿No? Qué ironía O sea Estamos hablando De que Se volvió un asunto Más Como Formográfico Formográfico Si lo quieren llamar así Pero a la vez He leído Y visto Artículos Donde dicen Que Estas generaciones No quieren tener El sexo No sé Ustedes Han tocado Con eso Porque dice Que las nuevas Generaciones No No están Interesadas En tener Una relación Sexual Yo creo Habla tú Habla tú No habla tú Ay no Habla tú No Colgate tú Primero Bueno rápido O sea Es en general Como en el Contacto Directo ¿No? O sea Como que prefieren El contacto Virtual Que el Directo ¿No? No nada más Hablando de Sexo Cualquier tipo De De relación De interacción Y vemos Dos extremos Hay gente Que de plano No sé O sea Anda No le quería decir La putería Total Pero sí Es la putería Total Y hasta lo aceptan O sea Les vale La mitad Que son esas Palabras Tan altisonantes Y Y este hecho De que muchas veces Ya ni siquiera Es con alguien Que de perdido Conozcas Y Y medio Te conste Que no tiene Alguna enfermedad Es de Que van Y con quien sea ¿No? Y justamente Tiene que ver Mucho Este sentido De inmediatez Este placer Inmediato Y Bueno Aquí Enfocándole En el tema De las redes Pero realmente Es ese que Nos están criando En casa Como el hecho De El niño De cinco años Ya se puede esperar A llegar a la casa Del kinder Para tomar agua Y a veces La mamá pasa Al oxo ¿No? Y luego Está expuesto A edades muy tempranas A redes sociales Y Pues de instrumentos Como el celular Como una tablet Que Que Nos tienen todo Así en un segundo Pero en un segundo Y Y les cuento De una conocida Con su niña Que la niña No toleraba ver comerciales Se enojaba Y hacía un berrinche Un día que estaban Viendo la tele Porque ella está Acostumbrada a ver YouTube Y ver Netflix Y Y pues bueno No había comerciales ¿No? Nunca tenía que esperar Y si esperaba Era medio minuto Y punto Entonces al momento De tener que esperar Cinco minutos De verdad Fue un súper berrinche Este sentido De inmediatez Ya en la formación De la personalidad Y de la identidad Y del dominio De uno mismo Si Tiene repercusiones En la vida sexual También Y ahora está Al otro lado Donde nos aísla mucho También Las redes sociales Y nos hacen muy cómodo El yo estoy en mi casa Y estoy hablando Con mis amigos Ya no tengo que ir a verlos Y ni tolerar Al que me cae mal No puedo hablar Solamente con el que me cae bien Y Y nos va creando También ese sentido De aislamiento Y hasta nos da flojera A veces el tener Que ir a convivir Y Y vemos este otro extremo Donde Pues Prefieren de plano No tener un contacto humano Y se acostumbran Pues vaya Realmente Se va haciendo Y no lo digo por todos Porque no es generalización Pero cuando Las causas Suelen ser estas Pues si te vas haciendo De un sentido egoísta En la forma en que Llevas tu vida Que sabes que Acabas de tocar ese punto Creo que era lo que Yo quería llegar Pero no lograba Llegar Como que están Literalmente Enamorados De ellos mismos ¿No? Digo que Mucha indiferencia Hacia El entorno Y una Como actitud Más egoísta ¿No? Y hasta se medio Promueve El egoísta El egoísmo En pensar en ti Primero Todo lo minimiza Todo lo Las redes Lo quieren hacer Como la inmediatez Que están haciendo O sea Está en todo Está en las imágenes En la producción En todo Es rápido Tiene que ser rápido Tiene que ser ya Quiero La Recompensa Satisfactoria Ya O sea Por eso Vemos los Vines Y los Tik Tok Yo no creo que sea casualidad La duración No 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 pueden Por lo que estás diciendo De la niña De nuestra bebé O sea Que no No pueden Ya no pueden Ya no tienen la capacidad De mantener la atención Es lo máximo Que pueden Mantener la atención No Por eso Tiene que ser Todo más Rápido Y conciso Y digerido Más posible Y lo vemos también En el lenguaje Donde vemos que ya no Esto que estábamos diciendo Vamos a la tarde Pero lo del F O sea Ya ni siquiera Ya ni siquiera Pueden decir una frasecita O algo Una letra F O ¿Qué rayos es F? He visto publicaciones De hace No sé qué es Estoy seguro que Si alguien nos está Escuchando de casualidad Que si le haya gustado Nuestro podcast Y haya llegado hasta aquí Probablemente Muchos Estén así ¿Qué es F? Yo también lo he escuchado Pero Si usted no sabe Que es F Y no ha tenido el valor Para preguntarlo Porque le van a decir Que está fuera de onda F Al parecer Es como una cuestión Al parecer No me crea Chéquelo Porque a lo mejor Yo estoy a punto De lanzar una fake news Es como decir Pay and respect ¿Sí no Elías? Sí O sea Es que presionas F Hay un jueguillo No recuerdo cuál es Ajá Que presionabas F Y era eso Ajá Cuando lo empezaron a decir Yo lo escuché Con mis alumnos De que decía yo algo Del examen O de lo que sea F Y yo pensé Que era como que Fuck Ajá ¿Qué eso significaba? ¿Qué te decía fuck? Yo creo que pensé Yo también ¿Qué te parece? F profe Y pojala madre Y luego ya les dije ¿Qué es eso? Y ya me explicaron ¿No? Del jueguillo No sé qué De que presionas F Cuando se muere Alguien ¿No? El El monillo ese Y ya entendí Pero bueno Volviendo A la parte seria O sea Si Acáme Continúen Me voy a pasar El código A la lista O sea Iba a decir Algo serio Continúen Si continúen Tengo que pasar El código ¿Qué estaba diciendo? De que volviendo A lo serio ¿Serio? ¿Pero qué? ¿Cuál era el contexto? Yo me distraigo Bien cabrón Era lo de De que no podían estar Poniendo atención Mucho tiempo Cuando estamos hablando De eso O sea ¿Cómo se fue reduciendo Y reduciendo más? Su atención Está en un video Que no debe durar Más de 5 o 10 segundos Que no se ha elaborado Este Los emoticones O sea Ya no te ponen nada O sea Es una letra O un emoticón De la llamita Para decirle a alguien Que está hot Los stickers Los stickers Con los stickers No te metes Ahí sí Ahí sí vamos a entrar Ahí en la iniciativa Los stickers Son la onda Y quien está En contra De los stickers Bórreme de Facebook A mí me da mucho riso Que a veces pone stickers Que no dice nada Pero como que aportan Esa salecita A la conversación Los stickers Dicen todo Sin decir nada Son el medio Perfecto De comunicación Y de emociones Puedes decirle perfectamente A alguien Sabes que hoy he tenido Un día muy feo Estoy muy triste Me estoy llevando La chingada Y quisiera hablar contigo Y todo esto Se lo puedes decir En un sticker De una ranita A un gatito triste Con una pistola Apustándose He tenido conversaciones He tenido conversaciones Enteras con stickers Donde no hemos dicho Una palabra Ni siquiera hola Ni un adiós Solo el hola Fue un sticker Y el adiós Fue un sticker Y toda la conversación Fue un sticker Les perdonan Pero los stickers Son lo mejor Que le han entregado Las redes sociales A la humanidad He dicho Pues de hecho O sea Mejora la comunicación Entre nosotros Hablando por Whatsapp Obviamente Porque Al no tener Las expresiones faciales Que en la O sea En presente Si tenemos Pues el sticker Lo puede aportar ¿No? Exacto Y aparte Están bien bonitos Están bien divertidos Y va a evolucionar O sea Antes era el sticker De fijo De estático Y ahora ya tienen Movimiento O sea Por ahí leí Que había unos con sonido Pero no sé Si era una fake news Pues mira Les ganó Meseñera En sus tiempos Les ganó Meseñera Porque había Todavía le llamaban Emoticones Pero también Eran como unos GIF Chiquitos Como los stickers Y algunos se movían Lo del sonido Era que ponían El sticker Y lo mandaban Un audio Que yo vi Que el de un perrillo Que le está dando Al sartén Y lo mandaban El audio del sartén Siendo golpeado Igual Entonces A ver Vamos a pasar A otro punto Porque ya nos perdimos Y Liz No sé qué pedo Liz No sé No la deja No sé qué pedo Porque No sé si Si pueda De que Volver a entrar Todos Pero se va O sea que Lo termino Y empezamos otro Ajá Pero se va a tardar Porque se Ayer se tardó En En armar El video Y eso que Grabamos ya un poquito Ok ok Sí 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 Estás grabando Sí Aparte ¿A qué hora Se piensan dormir? Sí Ya vamos cerrando ¿No? Sí Ya vamos a empezar A cerrar Yo quiero hablar De un Bueno De poner un tema Sobre la mesa Que No sé si sea El que vas a mencionar Tú Las nalgonas Y los Los estíqueras De nalgonas Bueno Bueno Tú El que Yo Es decir Lo Oye Yo No Pues ya Tengo un chingo De temas Apuntados Déjame elegir Uno Que esté Este Yo también Hay uno Que quiero mencionar Pero realmente Es muy Ya hablamos De la química La física La química Magnífica La hirica Mística Bueno Es más Déjalo Menciono Porque está Relacionado Con lo De la inmediatez O sea Realmente No pretendía Adentrarme Tanto En eso Pero Lo menciona El documental Nosotros Somos La última Generación Que tuvo Una parte De su infancia O Toda su infancia Sin redes Sociales Porque De hecho El internet Teníamos bien O sea Usábamos en carta Para hacer las tareas Y todas eran iguales Y aún así Ya nos estábamos Adentrando a este mundo Y se nos ha hecho fácil Y Lamentablemente Muchos O sea Muchos Incluyéndonos Y muchos De nuestros conocidos Han tenido Pues Consecuencias negativas Mínimas O muchas Según el caso ¿No? Pero respecto A Al Estar tan Conectado A las redes Sociales Y Y La facilidad Con la que Tenemos el internet Ahorita Y Pues Todos los ejemplos Los Hablamos de ellos A través de Este tiempo ¿No? Imagínate Eso En las nuevas Generaciones Que ya están Haciendo con eso Si nosotros Tenemos efectos Negativos Que es como El alcohólico Que consumió Hasta sus 18 años La primera gota De alcohol Imagínate Quien la consumió Al año ¿Cómo va a crecer? Eso está muy relacionado Con lo que yo Quería mencionar Que era Lo que comentaban De la depresión En 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 las últimas En los últimos años ¿No? La depresión En los niños Que fue algo Que me resonó Un chorro Pues a nosotros Pues a nosotros Nos tocó La transición ¿No? A la era A la era digital Nosotros no teníamos Internet No teníamos Tecnologías Pero luego Como que nos fueron Llegando Y siempre Bueno Siempre como que se discute De que Ah no De que mi niñez Fue la mejor O sea De las generaciones Más arriba de nosotros Se impresionaba De que mi niñez De que jugaba Con trompos Y que con caniques Y que en la calle Y no sé qué Y los Los millennials O O muchos de De mi generación Dijeron Nada Nuestra niñez Fue la mejor Porque teníamos La calle Y aparte teníamos Los videojuegos Fueron los mejores Eso te iba a decir yo Teníamos lo mejor De dos mundos Exacto Y Normalmente creo que La época de los 90 2000 Creo que fue muy buena época De que los que Su niñez fue ahí Fue la mejor niñez Los que su adolescencia Fue ahí Fue la mejor adolescencia Y como que se pelea eso Y de que teníamos El 64 Teníamos como que El inicio de estas cosas Y Todavía Teníamos como que Lo Lo anterior Y luego me pongo a pensar En las nuevas Si las nuevas generaciones Dirían lo mismo Si las nuevas generaciones Dirían No Mi niñez Fue Fue la mejor Y luego viendo los datos Que tienen Pues al parecer no De que De ahí decía Que a partir del 2011 O no sé cuánto De que el porcentaje De De niños Con depresión Y suicidio Ha aumentado No sé qué tanto Porcentaje No Más del 100% Y eso me resonó Un chorro Porque cuando yo Daba clases Pues yo daba clases En tercero de secundaria Y en preparatoria Y notaba que los más chavillos En los de En los de tercero de secundaria Los notaba muy tristes O sea Sentía que era una generación Como No quiero decir depresiva Porque también depresión Es como que algo Muy Muy Concreto Pero sí Los notaba Más tristes O sea Escucha ahí Los Ya regreso Por fin ¿Sí Escuchan Liz? Sí Pero a ver Habla tú Para ver si Cierra tu micro Sí Ustedes me escuchan Una disculpa chicos Pero esta cosa Me botó Y ya no me dejaba Entrar Pero para nada Hasta que Saqué la compu Y ya hice Unas certimañas Que continuamos Elías Ok bueno Estaba hablando De lo de la La depresión De que menciona Ahí en el documental Que ahora Tienden a que Los niños O adolescentes Aumento el porcentaje De personas Con depresión Y de Y de suicidio Y les digo Que es algo Que a mí me resonó Mucho De cuando daba Clases en secundaria Y en preparatoria Porque yo notaba Como que ciertas Por ciertas Conductas Que como que eran Más depresivos O más Más emocionales Pero emocionalmente Negativos O sea que Porque una niña No lo pelaba O que el niño No lo pelaba O así platicando Oye profe Que me recomienda Porque esta niña No sé qué O de que No profe Este chavo Tuiteó No sé qué Y un tweet Así como Un tweet sad Y cositas así Y le gusta La música triste Y cositas así Y yo No sé si es por Yo pensaba Que era por mi personalidad Porque dije Nada pues Yo soy bien frío Soy bien indiferente De morro Pues como que Andaba en mi mundo Y como a lo mejor Dije A lo mejor Contrasto mucho Con ellos En específico Y por eso Me hace mucho Como ruido Pero después Pues me inquietaba Y pregunté Con mis amigos De que Cuando tú Estabas morro De que Te ponías triste Por estas situaciones Y me decían No Pues yo Me gustaba jugar Jugar videojuegos Y como que No le da importancia A eso Entonces notaba Esa tendencia Como que más Más depresiva Y luego ya En el documental Con los datos Pues vi que sí Hay esa Esa tendencia Después hace Hace unos días Toda mi Bueno mi Mi familia En mi casa Mis hermanas Mis papás Son maestros Entonces están como que Muy involucrados En esa área De la educación Y tienen muchos Amigos maestros Y uno de De sus amigos De sus compañeros Le comentó Que uno de De sus alumnos Se intentó Suicidar En estos días Que después Son en Iria Y ahí pues Está la conversación De que pues Ni siquiera lo conocían Porque Estaba en Primero y secundaria Entonces pues Nunca lo han visto Porque ahorita Las clases son Son en línea Pero que Pues su comunicación Es por Whatsapp Pero que en Whatsapp En las imágenes Que ponía De perfil Ponía cosas así Como que Zad O monitos acá De que mediocemos Y cosas así Entonces sí Me resuena mucho Que ahorita La infancia No es tan feliz Y como que Lo comparaba con nosotros De decir Que nuestra infancia Fue la mejor Y también lo dicen Las generaciones pasadas Yo creo que Las de ahora No creo Que como que Digan eso O que la mayoría Lo diga También mencionan En el documental Y está muy relacionado Yo creo que Yo creo que lo que Estás diciendo tú Esta idea Es una vida falsa Que crean las redes sociales No Nos hacen una idea De que Podemos alcanzar Cierta perfección De tener el cuerpo Super mega perfecto Cuando también Se usan muchos filtros De tener La casa También perfecta Y la pareja Perfecta Pero realmente Obviamente Quienes son Influencers Y en sí Nadie Va a estar Porteando lo malo Ay sí Ay me fue muy mal Y véanme Me veo bien fodongo Pues claro que no Una historia llorando Ajá Y entre Lo que mencionábamos Antes Del sentido De inmediatez Y la recompensa Que da Los likes Y la exposición Que están teniendo Los adolescentes Y los niños A cosas Que no les pertenecen A su edad Que ya son de adultos Y no están preparados Para eso Pues obviamente Tiene sus consecuencias En todos los aspectos De su vida Ya lo mencionamos En lo social En la parte sexual También En Hasta en la parte Cognitiva Que también iba Mencionando un poquito De eso Este Uceta Con eso de ver Nada más 10 segundos De un video Y no retener La atención O sea realmente Está afectando En todas las dimensiones Y pues bueno Tristemente Estamos Pues están Muy expuestos Y Esa sí es tarea De De nosotros Los que tenemos Un poco más de años De Si tenemos Adolescentes Y niños Que puedan ver Nuestras redes Pues restringir Obviamente El contenido Que se pueda ver ¿No? Y Y También Mientras no sea necesario De No exponerlos A cosas Que no No están Preparados Y que Les puede crear Una adicción Yo también Y a veces No notoria Yo también Trabajé En un colegio Y No es ansiosas Ay no sé O me alejo Un poco Diana y Elías La escuchan Normal o la escuchan Muy alto Creo que ya Ahorita ya que se aleja Un poco Ya está Bien Más bien Yo creo que son Realidades distintas ¿No? Justo Lo que comentaba Elías Que Pues Somos generaciones Diferentes ¿No? Y Obviamente Jamás Nadie Nadie va a decir Como Bueno Tal vez Todos decimos Mi generación Fue la mejor ¿No? Pero Más bien Siento que También tiene que ver Con que Estamos Viviendo En una realidad Totalmente Diferente No sé O sea Quien se imaginaba Una pandemia ¿No? O sea Y crecer Dentro de una pandemia ¿No? O sea Yo lo estoy viendo Por ejemplo Tengo sobrinos Pequeños Que Uno Se denomina Gamer Tiene siete años Se llama Santiago Y él O sea Él me cuenta De sus amigos Que ha conocido En sus videojuegos ¿No? O sea Jugando en línea Con niños de Argentina De Colombia De otros lados Y yo siento Que también hay Más bien Antes como De ponerme a pensar Yo Me voy Como a autocensurar Para compartir O no compartir Ciertas cosas Porque puede haber Menores de edad Creo que también Tiene que ver mucho Con la responsabilidad De quienes están A cargo De los niños ¿No? ¿Qué tanto voy a dejar Realmente que Mi hijo Que ni siquiera Tiene Once años Que es la edad Como legal Para tener un perfil En Facebook Ya tiene su perfil En Facebook ¿No? O sea ¿Qué tanto Muchas veces Hasta los papás Están exponiendo A sus hijos A todas Estas situaciones ¿No? O sea Se ha hablado Hasta como De secuestros De gente Que lo ve En Facebook ¿No? Y pues mucha gente Dice ¡Ay! ¡Qué exageración! ¿No? O sea Así está pasando ¿No? Y realmente Hasta qué punto También es como Responsabilidad De los padres Estar al pendiente De eso ¿No? Pero siento Que también Ya Como lo dice El documental ¿No? También llega un momento En el que te haces Adicto ¿No? Te haces adicto Como a A realmente Este Pues a la dopamina ¿No? A estar feliz A tener la atención ¿No? A los likes En tus fotos A los comentarios Chidos ¿No? A las peleas Con gente Que piensa Diferente Que tú ¿No? Incluso A esto Te haces adicto ¿No? O sea Es tanta La adrenalina Que tal vez Si sientes A la hora De que te estás Ahí Mentando la madre Con alguien En los comentarios En los grupos De señoras De que aquí Peleándome Con una señora En las noticias Y pregunta ¿La generación De cristal A lo que llaman Generación de cristal Esa es Las nuevas generaciones? Según yo entiendo Es a la A la generación A los Z ¿No? Ajá Porque bueno O sea Según los datos Pues sí son más depresivos Ajá Pero a lo que Yo creo que O sea ¿Tiene que ver Las redes? Sí 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 Sí, claro Sí, por eso que mencionaban Las dos cosas Que ha mencionado De por el Ese mundo falso Que se ve en las redes Solo bueno ¿No? Pero no es ironía Y esa Perdón, perdón No es un paréntesis De eso mismo Que está diciendo De este mundo falso No es ironía Que los Que allá afuera De su casa Está el parque Y se pueden A jugar Un simulador De vida En los videojuegos Sí Yo por ejemplo Más bien Creo que Justo hablando Como de Los contenidos Que se amplifican Pues más bien Ahora También se ha Un utilizado Las redes sociales Como un buzón De quejas ¿No? O algo así Entonces Este Por ejemplo Todos nos escudamos Con la libertad De expresión ¿No? O sea Yo tengo libertad De expresión Y es mi muro Y puedo Mentarle la madre A quien yo quiera ¿No? Pues es como De que Está chido ¿No? O sea Sí 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 Pero Siento que También llega Un punto En el que Dices Güey Pero También Hay que Tener Mesura Sí Sí Pues es lo que Hablamos Me dice O sea Que Las redes sociales Amplifican Y te dan Voz Está chido Que te den Voz A todos Pero También Es ese El problema Que le dan Voz A todos Realmente Tú lo consideras Un problema O sea Porque ahí también Ya venimos Como en un dilema ¿Es un problema o no? Porque de alguna manera Es un derecho De todos Tener acceso A las tecnologías Tener acceso A la información Poder Comprarte Un celular ¿No? O sea Como De alguna forma Si tú traes un celular Ahora ya no es como Ah Le va chido ¿No? Si no es como Una necesidad Y realmente O sea Está mal Que todos Tengamos acceso A esto Lo dejo Lo pregunto Nada más Para seguir El debate Yo creo Que todo el mundo Tiene derecho Y que tiene derecho A opinar Hasta lo más Pendejo Que quiera Y que es responsabilidad Cada Escucha De Saber discernir Que la persona Está pendeja O no Entonces Pero sí siento Que todo el mundo Tiene derecho A expresar Su opinión Por más estúpido Que sea Pero el problema Si lo ven Que hay gente Que no está preparada Aunque quieran Para discernir A estas personas Y estas personas Se vuelven Entonces de repente Líderes de voz Y tienen un megáfono Increíble En las redes sociales Que tienen una afectación Dentro de la vida De todas las demás personas Exacto Yo creo que el problema No es realmente El que se tenga acceso El problema Es las consecuencias Que tenemos De lo malo De las redes sociales No de la parte buena O de lo malo De las redes sociales Porque Si hay Sobre todo Entre más jóvenes Las generaciones Más se observa Esta falta De sentido De responsabilidad Sobre mis emociones Y sobre mis decisiones En las redes sociales Y en los juegos De simulación de vida Yo puedo hacer Y deshacer Y aparte Nadie me molesta Porque yo hago Lo que yo quiero Y si algo no me gusta Lo regreso O lo borro Y punto Todo vuelve a A ser color de rosa Y si hay esa falta De responsabilidad En lo que siento Pienso y hago Es una Hasta yo lo Lo sigo Lo catalogo Lo catalogo No puedo decir La palabra Porque es Timenzo La catalogaría Ah, ¿verdad? La catalogaría Como Medio cobardía O sea, está Un ejemplo rápido No sé si vieron Cobra Kai Pero estaba viendo Que Johnny Que es el personaje Que era un bully Muestra esta situación De ahora Que lo que está mencionando De los niños Que a través de las redes sociales Pues se atacan De chingada Desde el anonimato Desde la seguridad De la pantalla Y el vato Menciona algo Que me da mucho La atención Que no Obviamente no estoy diciendo Que esté bien Que hagan bully No voy a Hacer bully A los demás Si los estás escuchando Pero él decía En mis tiempos de perdido O sea, ¿qué es eso? En mis tiempos de perdido Teníamos la esencia De que si ibas A bulliar a alguien Lo hacías en persona O sea, te arriesgabas A que te partían la madre De hecho Hay un chiste De Franco Escamilla Donde está hablando Creo que de su sobrino Que se quejaba De que le hacían bullying Que le hacían bullying Y él pensando Pues a mí también Me hicieron Lo voy a ayudar ¿Qué te hacen? Te pegan Te no sé qué ¿No? Porque dice A mí me pegaban Y me quitaban Mi lonche Y mi dinero Y etcétera ¿No? Y luego hasta de broma Le viente Iba así No a buscarme a mi casa Si yo faltaba A pegarme en mi casa Cosas de ese estilo Y dice Pues ¿Qué te están haciendo? Y el niño No, es que es peor Tío, es peor Y dice Ok No, pues básicamente Hacían memes De él Y luego Le tomaban fotos Y la subían A las redes sociales Obviamente Con burla Y bueno No es bonito ¿Verdad? Sobre todo Esas edades Pues más tiernas Donde A lo mejor No hay tanta resiliencia O tantos recursos Para verlo Con esa gracia Pero Pero Él tenía el poder Simplemente decir Ay, pues los elimino Los reporto Los bloqueo a todos O incluso Doy de baja Mis redes sociales O Y ya, ¿no? Punto No lo veo Ni cuenta me doy Y ya Pero No pasa O sea, al revés Están ahí Consumiendo Todo lo malo O todos los comentarios Y memes Que pueden hacer de ellos Y sintiéndose mal Al respecto En vez de De tomar el control Y decir Pues ya O sea Te borro Te elimino Y punto No me puedes molestar Es más fácil Que no te haga un bullying Por una red social Porque tú sí tienes Cierto control A que no te lo hagan En En la vida así Directa, ¿no? Pero es que Volvemos a este punto Que para nosotros Nos suena así Me desconecto Y se chingó Pero esta generación Creció Con esa madre Pegada a la mano Es una parte De ellos O sea Como lo vimos en el documental ¿Qué pedo con la morra loca? Que sacó el martillo Y rompió O sea Si se me hizo bien psycho Pero a veces Es real O sea Entonces quítales el celular Y Y se ponen así Pero trato de ser empático Y trato de entender Que Probablemente Lo que nosotros Malamente llamemos Cristal Si sean nuevas situaciones A las que ellos Crecieron diferentes A nosotros Y si les cause Un dolor Que nosotros No conocemos Y no Eso no invalida Su dolor Pero si Usualmente Yo tiendo a pensar Que la verdad Está A la mitad Del camino O sea Si pienso Que a veces Si se pasan De 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 Y también Pienso Que es correcto Lo que dicen De que nosotros Crecimos Mal O sea Crecimos a punta De chingazos Y eso no significa Que Que haya estado Bien Que hayamos crecido A punta De chingazos Eso no nos hace Mejores Estuvo mal Que hayamos crecido A punta De chingazos Es que imagínate No Ay perdón Ahorita se me vino Como un ejemplo Tomando en cuenta Como Hasta incluso La educación Y la tecnología No bueno Por ejemplo Antes en la escuela Pues no sé Si hacías algo En la escuela Pues igual Eras como La burla De la escuela Pero como Que de ahí No salía O sea Le hablaban A tu mamá Y ahí Se hacía Como que El desgorro O lo que sea Pero Pues de alguna manera Era como En tu calle En tu colonia En tu escuelita ¿No? Y De alguna forma Pues ahorita Justo con las tecnologías Pues la vida De los niños Y de los jóvenes Estaban como Mucho más expuestas Y obviamente Pues hacer un meme Ya no es nada más Que se queda En tu escuelita ¿No? Sino que ya le llegó A todo mundo ¿No? O sea Le llega a tu abuelita Le llega O sea Por ejemplo Ahorita ¿No? El último El que traigo acá a la mente El señor Este lobo ¿No? Yo neta pensé Que era de aquí Es de Guatemala ¿No? O sea Entonces es como Como decir O sea Obviamente está en juego La reputación El nivel de aceptación Y de popularidad ¿No? Que siempre ha estado en juego Pero justo Siento que Ahora Esta cuestión Pues se amplifica ¿No? O sea Alguien Puso su historia O hicieron un meme Del morrito De no sé Y alguien lo vio Que ni siquiera Va a ir a esa escuela ¿No? Y dijo Ah pero está súper Chistosísimo ¿No? Así de Ah güey Bueno pues lo voy a compartir ¿No? Y alguien más Que tampoco va a ir a la escuela ¿No? O sea Como esta cadenita Que al final Este Pues lo que te sucedió O lo que pasó O sea Por ejemplo Hablar de un meme ¿No? Un meme Le puede llegar A todo el mundo ¿No? O al menos Hablando de América Latina O sea Digamos Por ejemplo Ahorita algo Que pasó súper chistoso Y que fue como Un súper tren Del mame Mira Este Bueno El argentino ¿No? El argentino Que se parece Al chavo del ocho No sé si ya lo vieron Está con su madre Le gustó mucho Está con madre Y salieron Memes O sea Salieron memes A reventar Pero al final Pasó algo así Extraordinario El vato Está vendiendo Playeras Este Metaleras O sea Con estilo metalero Pero con diseños De él Como Como En diferentes Representaciones Del chavo Y así ¿No? Entonces O sea O sea Imagínate ¿No? O sea Este es un vato De Argentina Güey O sea A lo que voy Es que O sea Un meme No es lo mismo Que un pinche Bully De la primaria Cuando nosotros Estudiamos En los noventas ¿No? O sea No había esta magnitud Y esta amplificación De los contenidos Y justo Pues hablar Como de Que un chavito Este preocupado Por eso Pues siento Que si consideran Más O ponen más En juego Pues esta cuestión De su reputación De la popularidad De la aceptación ¿No? Incluso hasta dicen En el documental ¿No? Este necesito Más ¿No? O sea Necesito Más Atención Sí 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 Y también Están Los otros Chavitos Es que Es impresionante Obviamente Pues cada quien Va madurando A su tiempo ¿No? Y con los Recursos Que tiene Pero también Hay gente Que al contrario Les saca fruto Y Luego vemos Gente hasta Ganando dinero Y solamente Empezó Porque alguien Le hizo un meme Y realmente Era una burla O hasta bullying Y dijo Pues de aquí Yo le puedo sacar Provecho Y lo tomó Con gracia Con mucha resiliencia Y hasta se hacen Carrera de eso Que es difícil ¿No? O sea Poder manejar Esa atención Sí Pero también Qué impresionante Así como Mencionaban hace rato Que si eran Generación de cristal O no Estos Otros jovencitos Que al contrario Que tienen una resiliencia Tan grande Que eso ya no les hace Y al contrario Les sacan beneficio A la burla Y yo creo que eso De cristal O sea No Bueno yo pensaba Que no era De la generación Porque pues a cualquiera De cualquier edad No necesariamente Las nuevas generaciones Lo pueden hacer meme O sea en realidad Todos estamos expuestos A eso Y Yo pensaba Que lo de cristal Era A la época No a la generación Porque lo que veo Es como la intolerancia ¿No? De que todo les ofende Y no necesariamente Son las nuevas generaciones O sea Ahí ves de que Las señoras peleándose La señora religiosa Con el chavito ateo Ahí peleándose Y yo creo que va Más hacia eso Como que se le ha estado echando O sea Así como le echaban A los Bueno se echaban A los millenials De cada los millenials No se van a hacer nada Ahorita le echan Ya le pasamos La pelotita ¿No? Ya pasamos la papa De cada la generación De cristal Pero en realidad Creo que es Es toda La época En la que vimos Somos muy intolerantes Somos muy haters Somos Nos escudamos En las redes Se me va a apagar Mi teléfono Ya estamos Lo tengo que dejar No Ya estamos cerrando Tengo un 4% ¿Y por qué no lo conectes? Porque tengo conectados Los audífonos Ayer Ayer estabas hablando Sin audífonos ¿No? Listo ¿Ya ves? Excusas Millennial Los dientes Elías Por interrumpirte ¿Qué decías Elías? Oye Ya había cerrado ¿No? Bueno Pues sí Para cerrar Esa parte Del tema Creo que sí Estoy más de acuerdo Con lo que dices tú Creo que se refiere Más a A una A lo contemporáneo Que a tal vez A una generación Y sí pienso Que estamos hablando De dolores distintos Entonces sí creo Que a lo mejor Nosotros Que estamos más grandes A lo mejor Ser un poco más simpáticos Y entender que Las nuevas generaciones Tienen otro tipo De dolores Así que Y ya En ese punto No sé si alguien quiere agregar Algo de eso Y pues es normal O sea De las generaciones Decían Ah las nuevas Son bien rebeldes Y así se va a estar Pasando ¿No? Siempre vamos a decir Que a los hippies A los emos A los punks A los Todo Todo tiempo pasado Pues mejor Los hipster Sí Y tal Solo los noventas Son los mejores Solo los noventas Son los verdaderos Mejores Absoluto Sí Eso para que lo sepan Eso está por ahí Es cierto Tengo tres puntos Para que cerremos Son tres preguntas Nos vamos uno a uno ¿Cuál fue la última ocasión En que ustedes Realmente recuerdan Haber estado Desconectados De las redes sociales Y esto me refiero No nada más de la red Sino de un aparato Del celular De la computadora De todo Toda la red social Desconectado Total No, yo la neta Tiene años O sea Siendo sinceros Nunca me he desconectado Más allá De unas Doce horas Veinticuatro horas A lo mucho ¿No? Desde Desde que empecé Así como ya Con el celular O sea No La neta Es que me duermo Con el cel prendido Al lado de mí Pero Estoy conectada Todo el tiempo También lo mencionan De hecho En el documental Ya no es solamente Esa cercanía Que tenemos Con otros Ya lo usamos Para trabajar Usamos el celular De despertador Ya no tenemos Despertador Incluso como linterna Como cámara Para hacer ejercicio Con videos de ahí O sea Hay gente que registra Lo que come Cuanto corre Las mujeres Por ejemplo El ciclo menstrual Ahí lo tenemos Registrado Y ya ni te acuerdas Nada más Es la aplicación O sea Ya lo usamos Para todo Entonces Completamente Desconectada Yo tampoco Puedo decir Si Eso Unas doce horas Incluso veinte A lo mejor Pero al cien por ciento Que Que ni siquiera De reloj Lo uses Porque aunque sea Para verlo ahora ¿Ves el celular? No O sea Años también Sí Yo creo que es bien difícil Por el trabajo O sea Porque ya es una herramienta El whatsapp Y los avisos Y todo así Yo sí recuerdo La última vez Fue cuando estaba En la facultad Hace como Hace como diez años Hace como seis años A mitad de carrera A lo más que me estoy comiendo años Sí Como a mitad de carrera Cuando todavía no era Tecista Porque también ya que Empezó a hacer investigación Pues tenía que estar ahí Al pendiente De cosas del laboratorio Sí me acuerdo De que son vacaciones No quiero saber nada Y Una semana completa Estuve sin celular Y sin red social Creo que antes De que te conocía A ti Ah pues sí Pues ya había salido De la facultad ¿No? Cuando Sí se recuerda Entonces Cuando tenía algo ¿No? Pues nada O sea la verdad En ese tiempo No eran como Importantes O sea me la pasaba Tocando Practicando Creo que era cuando Empecé a hacer el estudio Muy 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 amatevo Entonces me la pasaba Aprendiéndome canciones Y grabándolas Pero no usaba Redes sociales Ni nada La última vez Que me desconecté Sí me desconecté O sea tuve una crisis Existencial Represión De que sea Y sí me desconecté Como por seis meses Así literal Y ni siquiera Tuve que dar de baja El Facebook Ni nada O sea simplemente Lo desconecté O sea le puse Logout Y no me volví a conectar Y no tenía Whatsapp Bueno no había nada O sea estuve Desconectado Seis meses Seis meses Un buen Entonces Me sentí Más ligero Más libre Pero La verdad es que También me sentí Súper Abandonado Y aislado O sea yo no tenía Contacto Con nadie O sea mis amigos No De repente No eran que me hablaran O sea desapareces De la existencia Sí Y no nada más eso No No me enteraba De nada De lo que sucedía En el mundo Nada O sea Puedo haber pasado Algo súper importante Y yo no supe Qué pasó Eran esos seis meses Ahí están los periódicos O sea no va a suceder No voy a ir a comprar Un periódico Este Pero sí O sea es impresionante Lo tomé como experimento O sea sí vi que Te aíslan Te hacen un lado A lo mejor no conscientemente Y Y también el mundo Los acontecimientos No No te llegan No te llegan Estás totalmente separado Yo creo que para mí Bueno yo nada más Fue una semana Pero no sentí nada Porque creo Antes tenía Cierto rechazo A las redes sociales Que creo Que en ese tiempo Todavía no tenía Un celular Que podía tener Facebook Ni Ni Whatsapp Entonces solo no abrí Facebook en mi computadora Entonces no era Soy bien introvertido Bien antisocial Entonces fue como Voy a hacer lo que A mí me gusta No me pego Y sí tenía Cierto rechazo De que no los quiero O sea no quiero Las redes sociales Ya después por necesidad O sea de que Por causa del trabajo Del laboratorio De las tuve que usar Pero hace cuánto fue ¿En lo mío? O lo de Buceta Sí O sea que teniste ese break ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Yo? Sí Fue Hace 6, 7 años Más o menos No manches O sea Pero justo ahora Ya no puedes vivir Sin celular ¿No? O no sé Cómo te sientas O sea Bueno no me interesa Pero ahorita Está tu vida Sí Exacto Mi trabajo Tengo que estar revisando De que algo pasó En el trabajo Y a lo mejor Yo lo soluciono O cosas así Entonces no puedo ¿Hacia dónde creen Que vaya a evolucionar Esto Bien Tratando de ponerse Realmente bastante Ciencia ficción Como lo dice En el documental De que toda tecnología Nueva No se diferencia De la magia Al inicio ¿Cómo se imaginan Que va a ser esto? ¿A Neuralink? 30 años O menos Yo lo veo Como si avanzara Este pedo De manera Exponencial Así que no sé Cuántos años sean Pero ¿Qué se lo imaginan? Así bien Pinche Fumado Pues que ya Estamos conectados Directamente A la nube Pues ya está El proyecto De Neuralink Con este Elon Musk De conectar Nuestro cerebro A Entonces Estamos hablando Ya de De haber logrado Alcanzar la inmortalidad Pues esa es la idea ¿No? Realmente El poder llegar Como a una Etapa de Cyborg Este Que me remonta Mucho a Isaac Asimov Y su saga De De los robots Y el imperio Y esta saga Este Fascinante Por eso ¿No? O sea Yo siento que A mí La neta Si me encantaría Ser un cyborg Este Yo así Si me alucino Me encantaría Vivir 120 años ¿No? Así de que Yo quiero vivir Mucho ¿No? Porque Yo se auguro Así como que Hay cambios sociales Y en cuestión De Comunicación Y de persona Y así Como que Muy 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 Grandes Transformaciones Neta Yo sí Me imagino Que esto Se va a caer Y que Va a ser Un caos ¿No? Porque toda Nuestra vida Está Absolutamente Ligada A un teléfono ¿No? O sea Ahorita lo que Decían Incluso Nuestras aplicaciones Bancarias ¿No? O sea Neta Por eso Cuando alguien Que se le pierde Su teléfono Pues es de que Neta No Está mi vida ¿No? O sea Nada más Cierren todo Este Como Porfa No 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 vayan a hacer uso Como de mis datos Porque O sea La neta Ya ni chip Necesitamos Aquí está O sea Aquí está Tiene rastreador GPS O sea Es de que Tú a Google Cuando le haces Acepto Híjole Le estás diciendo Güey Tranquilame Este donde esté No pasa nada ¿No? Entonces Dianita ¿Cómo te lo imaginas? Yo la verdad Ni siquiera Quiero imaginármelo O sea Me da más miedo Que felicidad Lo que Lo que puede venir Y lo veo Porque Yo creo que Mis papás Tienen Entre 60 A 65 años O sea Quienes les ha tocado Ver literal Todo el cambio Porque ni siquiera Televisión tenían Entonces les tocó Ver que se hiciera La televisión Luego que se hicieran A colores Luego que hubiera Cámaras así Digitales Para todo el mundo Y ahorita les toca Ver este aparatito Que nosotros usamos Para todo Y que ellos también Se han adaptado A usar para todo Que es lo que te decía Pues ya no O sea Ya no cargas 20 cosas Ni te compras 20 aparatos Te compras un celular Y punto O sea te soluciona 20 aspectos De la vida Y Y si en estos Pocos años En menos de 50 años Veo que ha avanzado Un montonal Imagínate En 20 O en 50 años Y ahorita que tenemos Todavía la tecnología Más avanzada Y aparte Eso es lo que Nosotros podemos ver Imagínate Lo que tienen Oculto todavía La tecnología La tecnología Yo creo que Me da mucho miedo Porque Si El mismo documental Lo menciona Podemos Puede haber Una manipulación Al individuo Y a las masas Imagínate con la tecnología Que desconocemos Yo lo veo Yo si lo veo También muy fantasioso O sea Estamos hablando Lo de Poniendo Los fantasiosos Pero si lo veo Más del lado Pesimista Yo si lo veo Más como Una extinción Y si Si siento Que la tecnología No sé exactamente Cómo Ni por qué Pero siento Que la tecnología Es lo que Nos va a llevar A una extinción Masiva Este No sé cómo Pero si Lo siento Así Pero también Te acabas de decir Imagínate Que la red Se caiga Bueno Imagínate Que cuando la red Se caiga Ya estemos Todos conectados ¿Qué sucederá? O sea Y aparte Estamos hablando De la inmortalidad O sea Literalmente Nosotros somos Una máquina De un exoesqueleto De carne y hueso O sea Cuando ya Logremos descargar La conciencia A algún aparato Estamos hablando Literalmente De inmortalidad Solamente Te van a poner En otro cuerpo Que ya sea Orgánico O inorgánico Cuando ya Se legalice Las clonaciones De órganos Y de todo Pues nada más Te van a poner En otro pinche cuerpo Y ya O cambiarte partes O mejorarte O totalmente Cyborg No sé Pero lo que decías tú De la inmortalidad De que a ti te gustaría Vivir 100 años O sea No caeremos También en esta Maldición Del vampiro El vampiro Que quiere morir Porque ya vivió todo Y no puede morir No más bien Yo creo que sí Es necesario Trascender Porque pues también Este Soy conspirado Noica Pero también Soy pachamamera Entonces Entonces Digo Sí me encantaría Poder vivir 120 años Y poder ver Como todo ese proceso Pero bueno También me gustaría Este Que mi conciencia O bueno Mi alma Realmente Sí Pudiera trascender Y no quedarse Atrapada En una computadora Bueno No creo que mi alma Pero está En la conciencia De verdad Eso a mí igual Que a Diana Me da demasiado Pavor Es como Híjole Qué miedo ¿No? O sea Es que decidimos En que Estamos hablando De un futuro Oscuro Sí Yo creo que Corremos el peligro Y lo estamos viviendo De que en vez De que la tecnología Le sirva al ser humano Es al revés El ser humano Le empieza a servir A la tecnología Y Y cuando Se pierde Más bien La utilidad Que puede tener Para nosotros Es donde Empieza a haber Pues es todas Ocasiones Y futuros Oscuros Fíjate que Hay una cosa Ahí que a mí Me da mucho Atención En la cuestión De la tecnología Y la inteligencia Artificial Siempre nos pintan Esta situación De que la inteligencia Artificial Es la malvada Que nos va a cosechar Y la madre Esto Ahorita Liz Mencionaste Isaac Asimov Ya le No sé si ustedes Dos también Diana y Elías Hayan leído Yo Robot No ¿Tú Silis? No Yo Robot No lo he leído Bueno Les cuento Un cuento Muy 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 rápido Donde se trata De que Ya no pueden Diferenciar Los humanos De los robots Y uno Uno de estos Ya el mundo Cambió Son como Dos o tres Países En todo el planeta Se modificó El planeta En cuestión Social O sea Ya no existen Los países Como nosotros Conocemos Salían nada más Cuatro países Y había un presidente Del planeta Y había mucho pedo Porque había Lo que nosotros Ahorita conocemos Como racismo Había racismo Para los robots El pedo Es que no los Podían diferenciar Para hacerse la larga El cuento El presidente Era Era un robot Pero no Sospechaban Pero no tenían Manera de cómo Cómo comprobarlo El pedo fue Que lo que tú Pensarías O sea Pinche Nos va a manipular Nos va a oprimir No Como es una pinche máquina Hacía todo perfecto O sea Sabía qué movimientos Hacía en la bolsa Qué movimientos sociales Qué movimientos Agrónomos Todo Como es una computadora Todo lo hizo A la perfección Y la humanidad Floreció Y estuvo En lo máximo De la chingada Porque no estaba El factor humano De la ambición Del poder De la traición De todas estas cuestiones Horribles Que tenemos Como seres humanos Aparte de las buenas Pues el robot No las tenía Y su ideología Era Hacer lo correcto Lo que nosotros Llevamos por correcto No había una moral En él Para él Era como Lo que yo tengo que hacer Es que estos güeyes Me funcionen bien Y me vivan más Y que estén bien Y de chingada Pues así a las cosas bien Entonces yo sí voy también A lo mejor Dentro del escenario Pesinista Que me quedé A lo mejor Diferido En ese sentido Que si la inteligencia artificial Logra evolucionar A tal grado Siento que O no va a tener moral Y por entonces Va a buscar Lo mejor Para nosotros O va a decir Estos güeyes Lo mejor Para ellos Es que Que se extinguen Que nos lleve la chingada Y que es Sería un proceso natural Las que se extinguen Y nosotros Definimos Lo que es vida A lo mejor La vida ya pasa De ser células A ser un circuito Y la vida no está definida Como tal Sería algo natural Que podría esperarse Que pase Nos reextinguir Y haya otra especie Dominante Que ahora sería Una máquina Por así decirlo Podría ser ¿Qué es la...? ¿Sí? Ah, perdón Bueno y también Ya como para cerrar Un poco también ¿Qué...? O sea Hablo un poco De la transformación ¿No? De esta transformación Que puede haber Como social Pero creo que La transformación Política, social Y tecnológica Van totalmente De la mano ¿No? Y entonces Así como El huevo y la gallina O sea No sé Este... Yo podría decir Que la transformación Social Permitió Que se transformara Y que desarrollara Más la tecnología ¿No? Pero ahora ¿Hasta qué punto Ya la transformación Tecnológica Está transformando Otras realidades ¿No? O las realidades O la realidad ¿No? Y cómo realmente Está como Transformando Esta cuestión Social Que deriva En cuestiones Políticas Y demás ¿No? Es también como Que algo Súper interesante Y que igual Pues ahí Como para la reflexión Un poco De qué es lo que Vemos ¿No? Del futuro Así como Toda esta transformación Para mí Va de la mano Y sí hay que tener Como que muy en cuenta Este... Pues Cómo está pasando ¿No? Cómo está sucediendo Y cómo se está dando ¿No? También en las redes Bueno Pues para Que cerremos Les voy a hacer Las dos preguntas En una misma Y ya nos vamos ¿Qué es Lo que más Les preocupa A este respecto De todo lo que Hemos hablado De las redes sociales De las consecuencias De las redes sociales ¿Qué es lo que más Les hace preocupante? Y La contraparte Ya hablamos De todo lo malo ¿Qué encuentran de bueno En las redes sociales? Si cada uno Cierra ¿Quién primero? Liz, Elías Y Anita ¿Quién inicia? ¿Quién primero? Ah Entonces Lo que más me preocupa Pues no sé No sé Que me preocupe Es nada más Lo que más Me choca La intolerancia De eso De lo de la Generación de Cristal O sea Me choca mucho La intolerancia En redes sociales El hate No lo veo Como a futuro Siento que veo Como que muy A corto plazo Estas cosas Como que no tengo Ah en el futuro Estas cosas Van a Definir la política O mi conducta Lo que sea Como que lo veo Muy bien en el presente Que lo que me choca más Es la La intolerancia ¿No? Que se promueve La polarización Y Y pues Los beneficios Pues hay un montón O sea En el En el documental Como que A ti te ponían Como siempre Del lado del usuario Y decían No Es que las empresas De que van a poner Publicidad Y quieren Pues que tú también Puedes hacer esa empresa Y también vas a sacar Beneficio De eso ¿No? O sea Pues los que trabajan De marketing Y todo ese rollo Tú puedes poner Tu negocio Y ahí ponerle Meterle publicidad Entonces es una herramienta También O sea Bien utilizada Y que Ahora los productos Van a ser Otros usuarios Que no vas a hacer Tú ¿No? Porque tú vas a ser El que está pagando Pero creo que algo Que hicieron muy bien En el documental Fue eso Como que a ti Siempre te ponían Como el usuario Y las empresas Grandes Sean las Las malas O las que Pero pues tú también puedes Sí Exacto Es una herramienta más Que cualquiera puede usar Sí Leonita A mí lo que me preocupa más Es Que veo que si se va perdiendo El sentido De la existencia De cierta manera Y Que muchas veces No importa Tentar contra La dignidad humana Por sacar un beneficio Y Y no lo digo Solo por las redes sociales En la tecnología En general Muchas veces pasa Se pierde Se pierde Esa conciencia Y se pone Como un valor más alto Otras cosas Que Que el propio ser humano Que En teoría Pues debería ser una herramienta Para nosotros ¿No? Y en la parte buena Justamente Es eso La herramienta Y la verdad Es que todos los beneficios Que nos da Como el hecho de Que nosotros estamos conectados Aquí a la distancia Sin necesidad Sin el peligro De contagiarnos También Yo que vivo Pues me he mudado De ciudades Constantemente Me mudé Y Y poder seguir en contacto Con amistades Y con familiares Es súper súper lindo Cosa que Pues la generación De mis papás No hubiera podido tener Por ejemplo Y Y pues la parte Que te facilita Y te hace la vida Más cómoda También está muy padre Sí Liz Bueno a mí Me preocupan Muchas cosas Pero Este Tomando en cuenta Pues esta cuestión Como de De la temática Del documental Pues me preocupa Que sigamos buscando La aprobación social Por medio De De las redes sociales En En general ¿No? Y que nos olvidemos También como De las relaciones Interpersonales Y muchas veces Le demos más peso A nuestra vida Tecnológica Porque de alguna manera Siento que Esa también Es una Consecuencia De las fracturas Sociales ¿No? Y pues Incluso se ve En las familias ¿No? O sea Socialmente Hasta podemos Decir No es que ahora Los chavitos Ya están bien locos ¿No? Pero Creo que Son como que Muchas cosas Que van de la mano ¿No? Y Digo No es que le echen La culpa A las redes sociales Pero también Siento que De alguna manera Nos han enseñado Que las redes sociales Es puro entretenimiento Cuando en realidad Pues también Puede ser como Una forma de Encontrar un baro extra ¿No? Este De poder acercarte Con gente que tal vez Tenía mucho Que no Que no veías O O de reencontrarte Con Con personas O justo ¿No? Ahora que no podemos Como Vernos mucho Con las personas O interactuar De manera física Pues al menos Podemos hacer Este tipo De reuniones ¿No? Eso es también Algo que Que rescato Mucho Al menos En las redes sociales Y pues También Como recomendación Traten como De que Si sacan Sus redes sociales Comenzar a configurar Con tal De que No empiecen Como a guardar Muchas Mucha información De ustedes Digo No es por paranoia Pero es una Recomendación Por Incluso Hasta por seguridad Eso es algo Importante Que yo creo Que en la mayoría No hacemos nadie O sea Lo mismo Chavo Del documental Dijo ¿No? De que Google Chrome Tiene un chingo De extensiones Para que bloquece Estas madres Pues es Eso Pues yo Lo que más Me preocupa Pues está relacionado Yo creo Que todos Estamos consiguiendo En esos puntos Desde Desde una Perspectiva A otra A mí me preocupa La deshumanización Que se está dando Y Como La siento Muy exponencial O sea Cada vez La siento Más fuerte Y todo Tiene que ser Rápido Y fácil Y sin esfuerzo Y yo me pregunto Que cosa en la vida Que valga la pena Realmente Se ha conseguido Sin esfuerzo Y sin sacrificio Entonces Eso es lo que Me preocupa Y Lo bueno Irónicamente Siento que Es la cercanía La cercanía Que puedes tener Hacia las demás Personas Y el acceso Al conocimiento O sea Si siento que Todo lo que Estamos hablando En las redes sociales Siempre va a ser Al final de cuentas Un arma de dos filos El conocimiento Está ahí Para ti Y tú decides Si lo Te empleas En ver Nalgonas En Instagram Como yo O En aprender algo Aprender de la vida Aprender De Qué somos Y Por qué somos Y para qué Empezar Respondernos Un poco De dudas Para llenar Este vacío Que tenemos Todos Con algo Y Pues bueno Este fue nuestro Primer podcast Sin piloto Espero que les haya gustado Yo me la pasé Muy bien No sé ustedes Se me hizo muy chida La plática Muy amena No sé cuánto duró Creo que llevamos Tres horas Tres horas Tres horas Este La próxima vez Se vienen todos Con una cheve Una copita de vino Para el último Estar bien todos No No Es que no Está mal Todo Esas son las conclusiones Háganle como quieran Bórrenme Bórrenme Y al que no le guste Ya sabe Me puede borrar Qué me van a hacer No saben dónde vivo Te baneamos Todo desde la seguridad De las redes sociales Bueno amigos Pues Les agradezco mucho Que Los que nos están escuchando Y les agradezco mucho A ustedes Elías Bienita Luis El haber Fado parte De este primer capítulo Que espero Que sale chido Y Se convierta En Más capítulos Y Como parte Es Todo Gracias Por la invitación Gracias Por la aceptación Bueno Felías Bienita Fuga Fuga Bye Goodbye Adiós chicos Son gusto Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos Gracias.